Pues, bien, pues tenemos la oportunidad, bueno, yo un poco en el fuego interior del cabareo de muchas mentiras en internet, pero, bueno, tenemos a Jesús y tenemos a Alex para tratar el tema que, bueno, muchos están sobreactuando y diciendo muchas cosas. Yo quiero ser justo y preciso el tema de la agresión a Ucrania por parte de Rusia y, más concretamente, del sátrapa Putin. Bueno, pues es un placer poder teneros a los dos en el canal. Alex, Jesús, Jesús, Alex, pues, bueno, empecemos por ahí. Es un momento difícil, es un momento complicado, pero algunos decían que en las primeras 48 horas Agur Ucrania iba a caer, Zelensky o muerto o en el exilio, y ha sido que no. Ha sido que los ucranianos han dicho, vamos a defender nuestra patria, vamos a coandar aquí, Zelensky se puso al mando, y estamos en prácticamente 40 días de una infame guerra, y todavía quedarán unos cuantos, pero, por lo menos, la batalla de Kiev la han ganado los ucranianos. Entre otras batallas que han ganado. Correcto. Han ganado en la batalla de relato, por ejemplo, al pesar, pero por una cosa tan simple como cualquier persona racional ve una agresión de una potencia más grande a otra, incumpliendo todos los tratados habido y por haber, y uno dice, usted, pues, yo creo que aquí hay alguien que no lleva razón, y en este caso es Rusia. Sí, por ejemplo, el tratado, el memorándum de Budapest del año 94, que parece que, como lo firmó el borrachín del señor Boris Yeltsin, y como ha estado borracho, eso no implica Rusia, da igual, bueno, estas cosas, o mezclar chugas con verinas, bueno, como Irak ha sido invadida por los Estados Unidos, que sea Afganistán, que si Vietnam, que si da igual, bueno, justifican, seguro que lo habéis visto mucho. Sí, eso fue como el tweet de Podemos, usando a los ultras de unos equipos de fútbol de Serbia, que habían estado participando en los diferentes genocidios que hubo en la época de Serbia, y uno se queda diciendo, vamos a ver, uno puede ser de izquierda, de derecha, de centro, antiimperialista, además, pero por lo menos tener un mínimo de sentido común, pensar de, oye, vamos a analizar esto con friardad, vamos a ver todo esto, y no vamos a ver, coge lo primero que vea de, ah, somos antiamericanos, y entonces ya suelto la barbaridad, y después apoyo a otros que son peores, no tiene sentido, la verdad, yo que no entiendo ciertos aspectos de la izquierda ahora mismo, y después tenemos la otra vertiente de la extrema derecha, que a través de 7N, Laliu, Rubén Hibbe, porque yo creo que Rubén Hibbe ya ha girado hacia posiciones un poco extrañas. Es que no sé a qué árbol va a acercarse ese hombre. Correcto, no sé, yo es que tampoco sé identificarlo, pero digo, pero yo creo que ya está en posiciones un poquito extrañas. Están apoyando al tema de una agresión, y después tenemos a vos diciendo, no, es que tenemos que ser patriota, tenemos que ser no sé qué, no sé cuánto, la defensa de la soberanía de los pueblos, de las naciones. Y yo digo, coño, pero si estás abogando porque un Estado imperial viole a otro Estado por temas pequeños, y porque no tiene capacidad realmente para defenderse, o eso creía que no tenía capacidad. Solo hay que analizar, desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, cuántos conflictos hemos tenido en Europa, en el continente europeo. La OTAN se creó en el 48-49, su primer acto militar fue en Kosovo en el 99, por la limpieza étnica de Milosevic. Correcto. El pacto de Basovia, creo que fue en el 53, en el 54 hizo su primera agresión a un país miembro que pedía la democracia, Hungría. Correcto. Nueve años después, Checoslovaquia cayó. En Polonia también hubo invasión. Y luego, en el 2008, Georgia, aunque sea un país alejado del centro europeo, se considera Europa, pero aún así, todas las agresiones que ha habido en Europa han sido dirigidas por un solo país, que ha sido Rusia. Salvo la limpieza étnica de Serbia, que ahí la OTAN tuvo que interceder. Ahí había, por cierto, simpatía rusa hacia Serbia. Correcto. Y sigue habiéndola al día de hoy. Sin la cobertura rusa, los serbios no se lo tienen atrevido. Correcto. Sí, pero hay que tener en cuenta de que, por ejemplo, en los Balcanes no hubo ningún país apoyando de ninguna de las partes. La ONU se limpió las manos, envió sus cascos azules de intermediación. Ya está, no hubo unidades de combate. No se armó, hay más, España, que está haciendo su agosto, vendiendo las minas antipersonas, la obligaron a cancelar ese proyecto, a cancelar la venta de minas antipersonas, porque hubo un bloqueo a los cratas, a los serbios, a los serbocroatas, a los bosniacos, es decir, a todas las etnias que había en la antigua Yugoslavia. En cambio, en esta situación, ¿no? En el tema de la ONU, ahí fue un problema, la doble decisión. Que entre los unos y los otros, entre la parte militar de la ONU y la parte civil, pues se lavaban las manos, por ti y por mí, aquí no se hace nada, porque yo lo voy a cagar, el otro no quiere meterse en fregados, dependiendo de terceros. Sí, pero la ONU, en el pasado, tuvo batallones de combate. Guerra de Corea, el Congo, por ejemplo, la ONU ha aprendido, aunque no tiene que meterse en guerras. Ahí, principalmente, el mayor problema fue que no se estableció el mecanismo militar desde un inicio, porque había dos posibilidades. La Carta de Naciones Unidas, no sé si es el capítulo 5 o el 6, siempre me equivoco, establece que debe hacerse un Estado Mayor de Naciones Unidas permanente, y eso no se hizo nunca, con lo cual había que negociar misión a misión, y dependiendo de las circunstancias, por ejemplo, en Corea, como estaban rebotados los soviéticos, respecto a que los chinos habían caído en el 49, precisamente, del lado de Mao, y no se les reconocía a China el asiento de Naciones Unidas a la República Comunista, pues los soviéticos dijeron, me pico y no respiro, venga, me largo. Y entonces se aprovechó el Consejo de Seguridad para enviar cascos azules a Corea. Pero, de otra manera, pues habría pasado como ahora, como ahora que llevas cualquier cosa al Consejo de Seguridad, y los rusos, que son los que están invadiendo, dicen, Ah, lo veto, lo vetas, pero si tú eres el carnicero que estás matando en Mariupol, en Gerson, en... En todos los lugares de... Teniendo en cuenta que... Pero es la legalidad internacional, tal como usted. Teniendo en cuenta que Putin ha dinamitado la realidad internacional que conocíamos, de la posguerra mundial, a fin del cabo, porque todo el sistema que teníamos era de posguerra a posguerra fría. La ha dinamitado completamente. Entonces, a lo mejor hay que... Igual que la ha dinamitado ya, lo mejor hay que pensar que hay que reformar el Consejo de Seguridad en Naciones Unidas y empezar a enfocarlo de otra manera. Eliminar los retos. El problema del Consejo de Seguridad es que no se puede reformar. Porque está el problema de los vetos. Correcto, ese es otro problema. Que si intentas reformarlo, te vetas. Es que, si te das cuenta, lo de los vetos, hay cinco países. Tres, esfera occidental, uno Rusia y otro China. China está jugando a doble banda. Por lo tanto, ¿cómo se puede reformar un Consejo de Seguridad? Si tienes a uno, el agresor, que siempre se va a salir con la suya. Otro, el intermediario, que te conviene llevarte bien, pero que te la pueden clavar. Y los demás, pues, ¿qué vas a hacer? Con Inglaterra, Francia. Entonces, ¿va a ser verdad lo que dice Selecky? Que el Consejo de Seguridad en Naciones Unidas al día de hoy no... Es que, realmente... No tiene ninguna funcionalidad, ¿verdad? Es operativo, es operativo si no implica a uno de los grandes. Cuando es en terceros, en países periféricos, que se están pegando, no tienen muchos intereses los que tienen poder de veto, entonces sí puede tener alguna virtualidad. Pero hay un límite. Tened en cuenta de que Corea del Norte muchas veces se ha librado de las sanciones porque China lo ha vetado. El poder del veto realmente hace más daño al mundo entero que sin tenerlo. ¿Por qué Corea del Norte no se puede sancionar con medidas cuando están explotando a su gente, asesinándola? Por pensar un poco diferente. No te digo que piensa en democracia, no, no. Un poco diferente. No puedes tener un móvil en Corea del Norte. Porque alguien intentó asesinar al presidente de allí, al dictador, y los móviles están. Como tengas un móvil y no está autorizado, eso es un campo de concentración. O de reeducación, o como se llame. Pero es que no vas tú. Vas a todos tus padres y tus abuelos. Tres generaciones. Tres generaciones. El veto es el gran escollo del mundo libre. Supongamos que no hubiera veto. Se condena a Rusia. ¿Y ahora qué pasaría? Sería algo más nominal que otra cosa, porque en última instancia se ha visto que el ejército ruso está bastante lejos de la propaganda que nos han hecho creer. Sería algo súper poderoso, que parecía el ejército rojo en el año 45, pero siempre tienen la salvaguarda de imaginaros que la OTAN se hubiera metido, que no hay armas nucleares. Igual podría, incluso para el día 9 de mayo, establecerse un nuevo desfile de la OTAN desfilando por Moscú. Pero estos siempre tienen la posibilidad de lanzarte una bomba atómica. Incluso, por ejemplo, si se ven muy desesperados y le salen malas ofensivas de bomba y demás, no os extrañáis que usen armamento nucleotáctico para conseguir la rendición de Ucrania. Son capaces. Yo sí lo veo capaz. Yo es que lo veo capaz, lo que no veo son las sanciones a continuación. Es decir, pongamos que Barrín Kiev, lanzar una bomba, Barrín Kiev, desaparece Kiev. Aunque no se aparta ni Kiev, la echan un poquito a un lado, entiendes que te digo, simplemente para asustarlos. Yo creo que no se pueden permitir destruir Kiev, pero sí se pueden permitir destruir otra parte. Sí, bueno, pero da igual. Pongamos que Borrán, Sume o Kharkov. La OTAN, de todas maneras, no podría hacer nada. Por el artículo 5 no puede intervenir. Las Naciones Unidas, lo mismo. Otra vez lo llevarían a la Asamblea, condenarían a Rusia. El Consejo de Seguridad, hay veto. Lo que deberían haber hecho, y aún se puede hacer, yo creo, es balkanizar Rusia. En vez de tener un Estado fuerte, créate siempre república. Responderles con la misma moneda. Si tú tienes el derecho a autodeterminación sobre Donetsk y Luhansk, en Tartastán, en Yakutia, en todos estos sitios, ustedes, que no son rusos, étnicamente, tienen derecho a autodeterminación. Tienen derecho a tener su propio Estado. Les vamos a apoyar. ¿Por qué no puedes balkanizarlo? Convertir Rusia en 50 repúblicas independientes. Cosa que estuvo a punto de pasar en los 90. Correcto. Mira, Chechenia. Chechenia declaró su independencia. ¿Qué pasa? Que en ese momento en que declaró su independencia, está la guerra de Yugoslavia. Nadie quería meterse en doble fregado. Ya tenía bastante. Con el desmoramiento de la URSS, y con las matanzas de Yugoslavia, y lo que había en África, como para preocuparnos lo que pasa en Rusia. Pero hoy en día, ¿por qué no puedes pagar dinero a grupos en contra de Putin y crear mini repúblicas? Una cerca de Mongolia, otra en Oriente Medio, Siberia, al otro lado de los Urales. Es decir, conviertes 50 repúblicas. Es más fácil de manejar 50 repúblicas que un solo estado con armamento nuclear. Puedes manejarlas como tú quieras, unas en contra de las otras. A cambio, consigues de que, de tu ayuda, te entreguen su armamento nuclear. O sea, una forma de debilitar a tu enemigo. Eso es lo que yo estaba pensando yo. Digo, en el momento no crea dónde... No, pero es lo que hicieron los ingleses con los españoles. Durante la emancipación de las colonias. Apoyo a diferentes regímenes independentistas, o secesionistas, o como queréis llamarlo. A cambio de acuerdos económicos. Mis productos aquí, bajo precio, etc. ¿Se puede hacer lo mismo en Rusia? La Federación Rusa totalmente es unida. O sea, 50 repúblicas. Yo te doy dinero, tú dame armamento nuclear. Y ya está. Lo que tú dices, Juan Carlos. ¿Por qué yo tengo que reconocer Crimea como parte rusa, Donetsk como parte independiente, o Logas como parte independiente? Las Naciones Unidas han dicho que eso es ilegal. Pero si yo quiero jugar a tu juego, tú tienes que jugar también a tu juego propio, ¿no? Sí, además que es absolutamente increíble la perversión. De los términos. Porque, por ejemplo, salió la noticia en paralelo de Osetia del Sur. Vamos a hacer un referéndum aquí en Osetia del Sur, de que vamos a ser rusos. ¿Cómo? Vale, entonces vamos a montar un referéndum de verdad en Kaliningrado, que no hay ninguna base legal para que estén los rusos allí. ¿Para qué? ¿Qué cosa es así? Quieren ser ustedes los de Königsberg, quieren ser alemanes, quieren ser suecos, quieren ser lituenos, polacos, pero rusos no. Y sería un referéndum más plural que el que proponen en Osetia del Sur. Que solamente proponen un papelito en el que dice, quiero ser ruso, pongo un X abajo. O si no, más fácil. República Independiente de Kaliningrado. Así de claro, así en frío. Les prometes la Unión Europea a cambio de dar la espalda a Rusia. ¿Tú crees que no lo haría? ¿Cuándo ven que sus vecinos polacos viven mejor que ellos? Pues es posible. ¿Por qué Putin no quiere en un principio eso para Ucrania? Rumanía vivía la pobreza desde que está en la Unión Europea, su economía ha mejorado. Ucranía se une a la Unión Europea, su economía mejora. Bielorrusia dirá, Polonia vive bien desde que está en la Unión Europea. Ucranía vive bien desde que está en la Unión Europea. Rumanía vive bien desde que está en la Unión Europea. ¿Por qué no puede hacerlo? Y si que hay violonía, ¿quién será el siguiente país en cagar? Yo quería incluso más ambicioso, aparte, en vez de dividir, porque era una revolución democrática en Rusia. Una financiación, sé que es más difícil, mucho más difícil. Pero ha habido momentos de la historia de Rusia que se ha podido hacer y hacer un acercamiento hacia la Unión Europea. Eso nos proporcionaría una capacidad tremenda. Pero con Putin el día de hoy esto es imposible. No, no es imposible. Acuérdate con los taristas. No, no, con Putin un acercamiento a la Unión Europea, con lo que querían hacer al principio. Eso es lo que llevo yo escuchando a gente de diversos ámbitos. Digo, no, con Putin aspira a otra cosa. No, pero lo que tú dices a la revolución no es nada imposible. Se hizo en 1917. Los bolcheviques apenas tenían poder en la Rusia zarista. Tenían más poder los socialistas o los mencheviques o... ¿Cuál era los otros? No me acuerdo. Tenían más poder ellos que los bolcheviques. Los bolcheviques empezarán a jugar a un juego y empezarán acaprando poder, poder y me van a dar acabado. No es tan difícil hacer eso. Una revolución democrática que se instala en el poder un líder democrático y una transición democrática en Rusia. Y después un acercamiento a Rusia y a la Unión Europea y el día de mañana, quién sabe. Eso sería, para mí, el escenario de A. Los bolcheviques aprovecharon de la disgregación dentro del propio ejército, la duración larga de la guerra. Digamos que hubo incluso algunos mandos que hicieron la guerra por su lado, sin tener ningún tipo de lealtad al gobierno legítimo de Kerensky. Y eso, al final, acabó abriendo las posibilidades para que cualquiera, con una mínima organización como eran los bolcheviques, tomaran el poder. En un golpe de Estado, porque la revolución, la única, es la de febrero, la que quitó a los tares. Correcto. Es más, hace poco vi la famosa película La Corazada Potenki. Una vez verla, me dio por investigar un poco más. Cuando llegaron a Odessa, el líder comunista, bueno, el líder bolchevique que había en Odessa, se ofreció y los dos principales líderes dijeron que no. De que en ese barco no querían el comunismo, no querían las ideas de los bolcheviques. Ellos creían más en un socialismo, en un comunismo puro, en un comunismo extremo, como les están vendiendo. Y el líder comunista de Odessa tuvo que marcharse de ahí. Más que nada porque pronto llegaron los cosacos y la guardia imperial para intentar reducir La Corazada. Sí, es interesante porque estas partes se suelen olvidar, ocultar, y para eso precisamente está la película, para idealizar una interpretación de todo aquello. Lo cual es curioso porque en los años 90, pareciera que en la mente que les han querido meter a los rusos, lo que tuvieron con Jelsing era una democracia liberal occidental, y que como fue tan mal, eso significa que es un sistema podrido y que jamás podrá ser incorporado a Rusia. Y por eso dicen, bueno, preferimos un autocrata aquí maravilloso que nos garantice, pero que nos garantice que, supuestamente, el pacto inducido era, bueno, no va a haber servicios sociales, pero a cambio va a haber un ejército maravilloso que nos va a proteger de las amenazas externas, bueno, ahí tenéis vuestro ejército maravilloso. Si fuerais cualquiera de los dos un canalista para compras de armamento de cualquier país de África o de América, hoy estaréis buscando otros catálogos porque el ruso no os ofrecería ninguna confianza. Sí, pero hay que ver, todos los medios de comunicación están manipulados en Rusia, te venden como el borracho de Boris Jelsing, como que su gobierno era inepto, competente. Hay que recordar que el gobierno de Jelsing era un gobierno de pura crisis económica, desmolamiento de la URSS, intentar recuperarse de una economía, recuperar la economía-estado, pero si te das cuenta, a Putin lo están poniendo como el salvador. Cuando la economía está igual o peor. Lo están poniendo como que Rusia tiene que renacer de sus tinizas. Y es lo que están vendiendo la publicidad en los medios de comunicación. Es el lado del cerebro, es una secta. Es que cuando hay un cambio de régimen, normalmente siempre hay una crisis económica, hay una inactabilidad política. En España, cuando tuvimos el cambio de régimen de franquismo a la democracia, los años 80 y 70 no fueron bellos, para vivirlo. Había crisis económica, y eran los años de bromo y eran años duros. Pues eso siempre ha pasado a lo largo de la historia. Siempre que hay un cambio de régimen, hay un momento de inestabilidad. Rusia no iba a ser diferente. Y a nivel económico, tampoco es que ahora mismo se... como tú bien has dicho, voy antes. Tiene el PIB, si no recuerdo mal, del estado de Nueva York, en comparación con el resto del mundo. El PIB de Rusia es levemente, levemente superior al de España, pero muy levemente, para que te hagas una idea. Y Rusia son 220 millones de habitantes, y es el país, creo que, más grande del mundo. Con petróleo, etc. Y su PIB es levemente al español. ¿Algo están haciendo mal? Sí, correcto. Mucho invertir en munición, y creo que las balas... Hoy día creo que nuestro puede comer un aval, me parece. Creo que tiene demasiada tasa de hierro. Siempre diré que, si miramos a nivel geopolítico, que lo está haciendo bien en China, por ejemplo, porque China hace la diplomacia de tú ganas, yo ganas, a la vez, compra tierra y hace una diplomacia que no usa la guerra, como cumple la U.S. Si la tiene que usar, la va a usar. Pero es una diplomacia más inteligente que la rusa. La rusa es puro autoritarismo, es pura dureza, es pura... Vete aquí, mandame cojones. Pero es que China es un pulpo. China tiene tental plus entre los países y dice, mira, yo envío mucho dinero a ti, o sea, hace un... modifica las normas del mercado para su beneficio, pero no pega ni un tiro, no amenaza. Dice, te puede dejar este producto más barato, te puedo esto, lo otro, pero con mis condiciones. ¿Qué te parece? Y los países aceptan. Quizá ahora se está viendo un cambio de rumbo con China respecto a Rusia, sobre todo teniendo en cuenta de que ellos pueden, los chinos pueden controlar la imagen que tienen dentro de China, evidentemente, con el control del partido, pero no pueden controlarlo fuera. ¿Cómo les perciben? Y ahora que están apareciendo en fosas comunes, gente tirada en la calle, asesinadas por los rusos, si los chinos pueden acabar por percibir que les van a ver como parientes de esta gente, ahora han empezado a decir, bueno, esto es muy molesto, esto que están haciendo los rusos en Ucrania. ¿Igual es una forma de despegarse de los rusos? o incluso más inteligente todavía. Deja que se meta en la opción, deja que se meta en la opción, porque haciendo del cabo China siempre tenía una ansia de controlar la parte de Siberia, la guerra chino y la china soviética de los años 60, si no recuerdo más, en el 65, pues China siempre tenía el control de ese territorio porque es un tema de espacio vital y también de recursos. Entonces digo, pues vamos a dejar que los rusos se metan en la opción, se jodan, se jodan totalmente, se desgasten y tengan que hipotecar su proyección estratégica con nosotros en los próximos 50 o 60 años. Y ahora Rusia lo que va a convertirse en un estado vasallo de China. Si sigue esta técnica, si sigue este camino con Putin. Nada más, hay que tener en cuenta de que el lobby chino y los medios de comunicación de todo el mundo se están vendiendo muy bien al público. Nosotros proveemos a todo el mundo, no nos metemos en guerras. La última guerra exterior, ¿cuál fue la de Vietnam? Me parece que fue la última que apoyaron, el 75. Sí. No se metió ninguna guerra. Están dentro de los mercados sus lobbies, como he dicho, hacen buena policía. Que después tienen partes oscuras como bien sabido el tema de los uguri en el extremo oriente de China, en el extremo occidente chino, si no recuerdo más que están haciendo una carnicería allí, pero poco más en comparación con todos los países asiáticos. Pero ahora mismo, si China le da por invadir, qué sé yo, Siberia, nadie del mundo diría no, China, no puedes invadir Siberia. Nadie le va a poner impedimentos. Mismamente lo estamos viendo en pequeña escala con la toma del corredor entre Armenia y el Nagorno-Karabakh, que como han desaparecido los soldados rusos que en teoría tenían que estar allí, los aceríes han dicho esta es la mía y para adelante. Lo bueno de los aceríes es que su guardia fronteriza han aprendido de los ucranianos y están usando los drones suicidas para atacar a los armerios. Un drone te entra en el armario de tu casa con una pequeña garra exclusiva. Tú lo lanzas, busca su objetivo, empate y revienta todo, pero que te entra en el armario que tienes en tu casa. Es súper pequeño. Guillermo Pulido me va a tener que pagar yo creo por la publicidad el libro. Aquí hay un libro muy bueno que estoy leyendo que es Guerra Multidomini Mosaico, que trata justamente de lo que tú mismo has dicho. El uso de drones con martillería, con tanques, todo organizado y coordinado. Y es lo que hicieron los aceríes y lo que están haciendo ahora mismo los ucranianos. El uso de voy a usar los drones suicidas esto que nos manda a los Estados Unidos que son 100 si no recuerdo más y en vez de usarlo contra tanques y demás que es lo que haría un ruso antilo bruto vamos a usarlo contra la artillería que es donde hay gran superioridad por parte de Rusia y te desgasto y te hablando la artillería y entonces ya las cosas van cambiando y después poquito a poco tanques poquito a poco. Es más esta guerra de Ucrania con Rusia se ha sacado una buena lección y es que el mundo a ver estamos siempre acostumbrados a guerras de un país o una coalición fuerte contra un país débil aquí se han medido dos países iguales y la guerra se ha visto de que ya es diferente los carros de combate que siempre han sido las puntas de lanza de toda la guerra aquí se han visto que no sirven ya para nada un hombre con un misil que pesa 5 kilos a la espalda te destruye un carro de combate el misil tal vez te cuesta 100.000 el carro de combate 5 millones por ejemplo y te he hecho daño con algo de 100.000 euros incluso por ejemplo uso los drones uso los drones con misiles y ataco los puntos logísticos de sus tanques y a sus tanques se quedan sin gasolina y me lo abandonan y me lo regalan que es lo que han hecho que así es como han ganado la batalla de aquí primero repeliendo el asalto del aeropuerto dejó tres meses no recuerdo más y después básicamente cargándose la línea de suministro logística de los rusos en el norte así es como han ganado no de otra manera sí, sí, pero mira cuando en un pueblo del norte aquí ahora no me acuerdo el nombre un coronel enviaba todo su regimiento carros de combate blindados y demás un drone que te cuesta 500 euros 500 euros de observador avanzado la artillería empezó a disparar donde quería a placer con un drone de 500 euros que lo puedes comprar en el corte inglés ¿dónde se ha visto eso? se ha visto que la guerra ha evolucionado o sea el mundo militar ha evolucionado con esta guerra no estamos hablando de cuando Estados Unidos invadió Irak que era un ejército poderoso contra un ejército anticuado sin inteligencia no aquí los ucranianos han usado la inteligencia a su favor reciben golpes pero han revolucionado la forma en que se mira ya el mundo armamentístico ya nadie va a invertir en desarrollar los carros de combate ahora lo suyo son misiles contra carros de combate blindados y drones para poder hacer el daño más posible y de misiles los misiles hoy día Rusia es quien se lleva la palma hoy por ejemplo han atacado en Kravatos 50 muertos y más de 100 heridos con dos misiles y es misil teledirigido y es lo que se va a invertir a partir de ahora esta guerra se ha dado cuenta donde hay que invertir que hay que desarrollar y que hay que olvidarse es como decía en la época de los grandes acorazados ya ha pasado cuando fue el último acorazado que surcó los mares en la guerra del golfo y ni siquiera ha empezado a usar sus cañones le pusieron misiles y ya no se construía con acorazados ahora son fragatas con misiles intercontinentales es por eso los grandes acorazados los carros de combate ya se toca del pasado ya están obsoletos y se va a seguir viendo los cazas de combate ¿de qué te sirven? sí precisamente lo de la guerra del golfo y el acorazado en Missouri que fue el último es el Missouri pero es es interesante y sintomático luego puedes seguir con los aviones que era un tipo de barco propio de la segunda guerra mundial los japoneses tenían el Yamato los Estados Unidos tenían la clase Missouri y se acaban por retirar se acaban por dejar y prácticamente los dejan como museo hasta que llega Reagan y Reagan por patriotismo los vuelve a traer al servicio activo y es precisamente para vincular esa segunda guerra mundial con lo que estaba pasando en la guerra del golfo en el 90-91 es por lo que incorporan aunque no tuviera un efecto real aunque pudieran lanzar las albas a distancia muy muy prudeciar vamos que los iraquíes no le iban a hacer nada al acorazado en Missouri pero después evidentemente pasó en el año 91-92 aparte de hacer la película con Steven Seagal otra vez para para ser museo y ya está y se acabó es que lo que te digo el mundo militar evoluciona hay algunas cosas que se desechan y otras que se mejoran se está viendo ahora los drones han dado buen resultado quien dice a ti que en 20 años ya no se van a usar cazas de combate para qué vas a exponer a una persona lanzas un drone para qué vas a exponer cuánto era un acorazado 5.000 10.000 personas de tripulación un portaaviones te hace 1.200 tripulantes una fragata 300 la fragata te hace la misma función que la acorazado te lanza misiles y torpedos y lo que va a pasar se ha visto en esta guerra dos ejércitos del mismo estilo el mismo nivel por mucho que llegan que Rusia es una superpotencia militar se ha visto que no es y el mundo militar los militares ya están tomando nota qué hay que hacer qué no hay que hacer si tenían el T-90 el Armata el más moderno tenían el Armata el programa Armata no te sirve se hizo un programa que le salía muy caro y no les valía y lo cancelaron hay 100 unidades y casi todos son prototipos es más los Armata ni la que envía al frente no han querido perderlo han mandado lo mejor que han mandado con T-90 si no recuerdo más es el T-90 y el Javelin los ha cortado con más mantequilla le pusieron un tejado encima de la cúpula porque la parte de arriba del carro es la más débil y los va a adaptar los misiles o sea los drones turcos les han fundido también correcto pero bueno y oye que pensáis de de los de los comentarios que han hecho militares en las reservas españoles almirantes y demás que Rusia va a ganar en cuatro horas en cuatro días a la guerra da mucha confianza da mucha confianza yo es que eso lo vi a un secretario general de la OTAN decirlo secretario general de la OTAN a un almirante retirado que había sido comandante de la de la armada de la OTAN en el Mediterráneo si no recuerdo más entre esa televisión que por ahí está circulando el tweet que todo el mundo le mete caña y después a los coroneles a los famosos coroneles Pedro Baño y los otros yo no estoy esperando ver el café en Euromaidán los rusos con flores de la población lo que más me llama la atención son los cerca de diez generales fallecidos y no sé ya cuántos coroneles teniente coroneles y boina rojas que boina rojas es una distinción en Rusia de personal militar que ha recibido cierto entrenamiento en operaciones especiales por encima del nivel especial y según he leído en Rusia no saben delegar por ejemplo en el ejército español un teniente un sargento un cabo puede hacer misiones específicas pueden delegar y cumplen la misión en Rusia no en Rusia no se fían de sus subordinados parece que no hay una cultura de suboficientes no ten en cuenta de que en Rusia es una mentalidad soviética el general siempre tiene que estar en vanguardia para poder dirigir operaciones militares no puede delegar en el tren inferior que es algo que bueno con todos los oscuros que evidentemente tienen los británicos pero allí se ha dicho que en el imperio británico los hicieron los suboficiales sí, correcto tú ten en cuenta lo siguiente un militar profesional es eso profesional está cualificado para cumplir misiones y llevarlas a cabo incluso cuando era el servicio militar obligatorio los suboficiales eran los que tiraban hacia adelante de las compañías de los escuadrones es una mentalidad OTAN el delegar en los subordinados correcto el mando siempre va a estar en el puesto de mando lejos transmitiendo las órdenes vía radio vía paloma mensajera o vía señales de tubo o lo que quiera con una visión más estratégica y del campo de batalla básicamente más amplia pero es una visión OTAN de yo soy sargento yo soy teniente yo dirijo a mi pelotón o a mi sección o a mi compañía a tomar ciertos puntos que me han marcado incluso un cabo aunque sea un empleo de tropa puede hacer esos objetivos pero el ejército ruso no el ejército ruso son los jefes de comandantes para arriba quien manda realmente no se confía en los subordinados los capitanes argentos yo tengo una teoría sobre el tema de los generales muertos y demás que concuerda con tu visión es que ellos confunden yo creo que lo estratégico con lo táctico es decir está sobre el terreno y luego que han tenido un problema y luego que básicamente que como han tenido problemas de comunicación y no han tenido líneas seguras entonces los escuadrones de cazadores ucranianos lo han localizado y disparado y eliminado y eso ha sido así todavía en los años 70 y 80 en los tanques de Europa Oriental del Pacto de Varsovia todavía tenía que salir el tipo fuera del tanque con banderines para comunicarse porque no les ponía en radio además hay un fallo en el ejército ruso que no lo entiendo a ver cuando uno va a una guerra los saludos militares están prohibidos no puede saludarlo en el ejército ruso no aún se mantiene el saludo en zona de operaciones a ver no hay que ser muy inteligente yo veo a una persona mayor con un séquito y alguien le saluda yo soy francotirador ucraniano que hay muchos francotiradores ucranianos que lo han hecho mato a esa persona y es lo que ha pasado con el segundo jefe de la flota de Crimea del Mar Negro sí salvando las distancias es como cuando Nelson se fue a la batalla con toda la chorrera las medallas bueno ahí está el blanco venga por él bueno como Napoleón en Italia Napoleón lo localizaban porque iba muy con las plumitas y demás y le metieron un tiro en el hombro si no recuerdo mal y es el problema del ejército ruso que no ha evolucionado es un ejército soviético de mentalidad soviética incluso con herencia del siglo XIX en algunos aspectos es más las escotillas de los carros rusos para demostrar que se fijaban de su tropa en teoría las escotillas las tenían en el pecho no en la espalda todos los carros europeos las escotillas de los jefes es la espalda no es delante del pecho y los rusos para decir me fío de mi tropa aunque realmente no me fío tengo una escotilla delante mía es algo que llama mucho la atención hoy día esa escotilla ya se ha cambiado ya es otro método abrir los vehículos pero llama mucho la atención que tengan esa mentalidad y ahora vamos a tener una batalla durísima en el Donbass se están en este momento reposicionando las diferentes tropas las que se han liberado de la zona de Kiev evidentemente están yendo a reforzar pues me imagino que no sé lo que estarán haciendo en este momento si priorizando la liberación de Kershon si tratar de socorrer en la medida posible Maricón si tratar de evitar la pinza de este Irpin hacia abajo hacia la zona de Maripol pero los rusos pues se están también intentando reforzar aquella zona y hay quien dice que va a ser una batalla con artillería carros algo bastante duro segunda es Ramón 2.0 bueno hay que tener en cuenta de que lo mismo decían cuando iban a tomar Kiev que iba a ser una gran batalla y tuvieron que retirarse por la gran cantidad de bajas que están sufriendo pero yo te digo en el sur si tú analizas la ciudad de Kershon Kershon tiene un gran río a su espalda y tiene dos puentes al norte si tú vuelas esos dos puentes el ejército ruso la brigada rusa que está en Kershon queda copada tiene a sus espaldas el río y delante el ejército ucraniano solo volando dos tristes puentes y consigues derrotar a una brigada entera rusa eso en el sur en la zona de Saporiz y a Krivoroy y demás el ejército ucraniano tiene ahí despegadas las unidades aeromóviles aerotransportadas que son unidades de élite por así decirlo y en la zona norte tienes a las unidades mecanizadas y ahora mismo no tienen carros de combate pero tienen javelines tienen el N-Lang W me parece el misil contra carro inglés el C-90 español es decir que la defensa ucraniana realmente va a ser férrea en el sur te cargas dos puentes en la zona del medio aerotransportada y en el norte unidades contra carros que existen dos posibilidades dos posibilidades de que se lancen los ucranianos a la ofensiva porque tienen excelente de sordodesca como se suele decir y no la creo que vayan a hacerlo porque no es lo más inteligente atacar a Gerson por ejemplo intenta atacar Gerson y dedica y hace que justamente los rusos estén entretenidos en el sur a la vez que están atacando en el norte esa parte pero yo creo que lo que harán los ucranianos serán defenderse aguantar tipo en esa zona y en el momento que los rusos se metan la opción la contraofensiva eso es lo que creo que yo hará puede ser no sé la verdad es que como esta guerra está comprendiendo a tanta gente incluido a mí es que esta guerra yo cuando empezó daba tres semanas de que los ucranianos iban a capitular yo pensaba que en tres semanas querían y no llevamos ya seis semanas y Mariupol lleva un mes sitiado es más yo tampoco pensaba por ejemplo que lanzaron una invasión total yo pensaba que iban a lanzar una invasión limitada en la parte para construir el corredor mediterráneo tomado de esa y ya con eso provocó un golpe de estadón que los rusos también actuaron contra la lógica militar lo lanzaron contra todo eso es muy difícil sí pero hay que tener cuenta de que el plan inicial el que reveló Lukashenko a todo el mundo cuatro horas menudo valiente ese hombre diciendo que después de invadir Odessa unir sus tropas hasta Transnistria y en Transnistria lo único que se ha visto es movimiento de tropas arriba y abajo pero no se atreven a dar el paso más que nada porque el ejército moldavo está en pie de guerra también si Transnistria ataca a Ucrania Moldavia va a atacar a Transnistria correcto es lo que yo le decimos fue Moldavo y el gran liado de Moldavia es Rumanía que puede por ahí enviar mucho armamento incluso unidades rumanas hacerse pasar por Moldavas no es la primera y última vez que ha pasado sí a fin y a cabo antes de la división en el 40 con la toma de Bessarabia por partidos soviéticos era el mismo país sí correcto y ahora Moldavia ha pedido rápidamente su unión a la OTAN y a la Unión Europea porque sabe que va a ser el siguiente país si queda Ucrania Moldavia será el siguiente hay que ha dicho últimamente que había una posibilidad para tratar de hacer ese golpe de mano que dicen que fue lo que intentó en el 79 en Afganistán que fue lo que se intentó en el 2008 de tratar de decirle que había un grupo en Kiev de pro-rusos muy en alto lugar y que bueno pues era la cabeza de puente para incitar si quería Putin atacar bueno pues aquí y que supuestamente era una baliza de los ucranianos para meterle la trampa y que acabara pasando lo que ha pasado es una hipótesis que es difícil de ser probada evidentemente si pero si el plan del plan de Putin era el plan A de Putin era tomar la capital en cuatro horas o sea y que ya y tomar la radio televisión tomar la presidencia tomar el plazo de presidencia y anuncia que la ucranianía se rinde y monta un gobierno títer en cuatro horas en cabeza de Yevonukovic ¿qué? en cabeza de Yevonukovic correcto y que las zonas rusoparlantes les iban a coger como héroes en vez de como los han cogido ahora esa era la idea pero los rusos se resistieron en el aeropuerto que había dicho antes 8 meses y ahí se le rompió toda la estrategia básicamente porque el objetivo era tomar ese aeropuerto desembarcar los dos aviones de transporte si no recuerdo más no me sé los nombres técnicos que supuestamente lo habían derribado los ucranianos pero no se sabe si se está derribado o no al día de hoy lo que sí se sabe es que al final los aviones se retiraron el aeropuerto no se tomó y se pasó al plan B que era todo rodea aquí con la gran columna de 60 kilómetros y ahí se quedó y ahí se quedó y ahí lo que hicieron la unidad ¿cómo era? no acuerdo Forestar de de Ucrania la Guardia Nacional ¿qué? la Guardia Nacional sí pero si tiene un enorme técnico la unidad pero bueno la unidad básicamente lo que hizo es atacar el principio de la línea del convoy de logística provocaron que hubiera un retraso en la gasolina para el convoy la gasolina nunca llegó y de ahí que vimos todos los tanques sin gasolina y a partir de ahí vino la derrota en el norte es que el problema de ese convoy muy bien tú no puedes mover a una brigada a una división a un cuerpo de ejército sin un tren logístico adecuado necesitas combustible constantemente y mecánicos ¿qué ocurre? que si te metes por una carretera y ocupas todo el ancho de la carretera si se te queda averiado un vehículo ¿qué haces? se bloquea todo el convoy correcto si no tiene gasolina mal vamos y como ha pasado no tenía ni gasolina ni comida esa gente ni comunicaciones ni comunicaciones eso es clave que a menos si mandas comunicaciones pueden mandar una revolución y es que el problema yo pensaba que un ejército como es el ruso a ver las radios españolas funcionan en formato digital que es difícil encontrar la frecuencia porque hace un salto grandísimos de frecuencia cada segundo y el modo analógico es decir metes la frecuencia todo el mundo te escucha pero es que el ejército ruso van en frecuencia analógica pero es que lo más triste las radios las dejaron no las destruían y las IDC que es los códigos de frecuencia es decir mi capitán tiene esta frecuencia el general tiene esta frecuencia es decir se dejaron las frecuencias no las destruyeron y se ha visto como las frecuencias rusas militares rusas se escucha el himno de Ucrania o los propios ucranianos en perfecto ruso dando contraórdenes correcto no sé me llama mucho la atención es que no sé y después el uso del móvil por los soldados ruso esto básicamente es un geolocalizador para que te digan dónde está tu posición y a través de inteligencia norteamericana que tenga que darle por ley los detalles de dónde están las unidades y la inteligencia norteamericana se lo entrega a Ucrania y muchas veces localizan a cada una de las unidades así así se llega a matar a dos generales y al coronel coronel nazi del batallón espartan por geolocalización por el móvil por usar el móvil cuando no tienen que hacerlo y me parece muy triste que un ejército tan poderoso cometa fallos del ejército de Somalia por ejemplo el problema es que esos fallos son catastróficos después se sobredimensionan de una manera tremenda no hay más que queda básicamente muy jodido es más los rusos no pueden destruir las antenas de repetición porque si no no pueden comunicarse con el tren superior porque están usando móviles y no pueden destruir las antenas por eso es un arma de doble filo y es muy triste para un ejército tan poderoso no son menos tan poderosos no son poderosos pero son inteligentes correcto es bueno se lo dijo el franco tirado igual y dice son fuertes pero no muy inteligentes que otra cosa que dijo es muchas gracias ejército ruso por abastecer de armas a mis hermanos de combate porque iban sin nada si y porque muchos de los equipamientos igual en otra guerra entre diferentes modelos pueden ser irreparables es decir un combate entre la Unión Soviética el pacto de la sovia y la OTAN pues evidentemente la OTAN se hubiera encontrado con equipamiento soviético y no lo han podido aprovechar pero en este caso si han dejado como ha pasado y no diré lo de los tractores cogiendo ahí equipamiento ruso pero si abandonan un equipamiento que está más o menos bien o decente los ucranianos saben cómo utilizarlo porque utilizan equipamiento parecido pero lo que ocurre es que muchos soldados o voluntarios ucranianos van con sus fusiles al combate un subfusil es bueno en una casa en un ambiente cerrado pero a largas distancias no te sirve de nada y es por lo que daba las gracias Wally a los rusos por dejar sus fusiles para poder abastecer a los soldados porque tú no puedes ir a un combate con una pistola un combate en un monte a pistola no es lógico no te hace daño no tiene distancia que por cierto gracias a los rusos la OTAN ha podido conseguir un sistema de radar y de posicionamiento de satélites que lo lleva buscando años que no podía haber no lo podían haber capturado en sus mapas y acaban de capturar el ejército ucraniano y los ucranianos lo han dado a la OTAN correcto eso lo había dicho yo con ese sistema inhibes la frecuencia y puedes controlar satélites y no lo han destruido un gran fallo de bueno eso es un gran fallo totalmente pero yo lo que no entiendo es porque no tienen directivas de cuando te retiras de de qué equipamiento no lo revientan es algo que no no me llega a mí a entrar en la cabeza la cosa es que el ejército ruso es el americano para que hayistas de elite que esas personas están bien entrenadas y son las carne de cañón en esta guerra y el resto del ejército infantería normal y corriente sin conocimiento sin y es el problema un ejército de leva un poco en el año 2001 aquel avión que estaba un poco cerca de Vietnam y acabó aterrizando la isla de Hainan en China entre que bueno le fue escoltado por dos aviones chinos y entre que aterrizaron no aterrizaron pues tampoco tuvieron muy claro que parte del avión aquel espía tenían que romper que si con un martillo aquí el otro lo hicieron un poco bueno vamos a hacer algo pero bueno estas cosas le puede pasar pero en este caso era un avión en este caso en Ucrania estamos hablando de algo generalizado de que no hay unas directrices para nadie todos están un poco como pollos sin cabeza pero es que no hace falta directrices hace falta un poco de lógica todos los vehículos que ves rusos solo tienen una cosa en común todos las ruedas están pinchadas pero no les prenden fuego no destruyen el motor ni nada los dejan bien no sé eso es lo que tiene un poco de lógica eso es lo que yo no entiendo este básicamente está regalando equipamiento al enemigo y no solamente equipamiento al enemigo también puede estar regalándole una parte si a lo mejor el tanque no se puede reutilizar porque le han roto las cadenas y demás lo pueden lo pueden usar justamente para canibalizarlo y usarlo de pieza para otros tanques que a lo mejor si pueden ser arreglados yo lo que no entiendo como en ejército ruso no se le ocurre que yo sé que la OTAN y los Estados Unidos tienen una directiva por ejemplo si se han derribar un Eurocock helicóptero tienen la obligación de reventar la helicóptero el piloto pero aquí no aquí hemos visto aquí hemos visto 1029 ahí abandonado hemos visto de todo barbaridades una detrás de otra un ejemplo la película de Mogadisio lo que hicieron con los helicópteros que es la película como los de operaciones especiales lanzan granadas y lo destruyen a ver que un negrito somalí no te va a usar ese helicóptero pero que ese helicóptero puede acabar en el mercado negro el mercado negro te puede acabar en cualquier país y crear esa tecnología pero solo hay que ver un poco la lógica en el ejército español o en cualquier ejército es si estás en zona hostil y no te puedes llevar tu equipamiento o cualquier cosa destruyelo es más con el triste fusil el fusil te dicen si lo vas a tener que desechar que tirar que abandonar desmóntalo tira piezas por un sitio y tira la otra pieza en otro que solo se queden con el cuerpo que es plástico y ya está que no lo pueden reutilizar y si puedes coges la aguja percutora y te la llevas contigo y ya la tirarás en cualquier otro sitio la toma por culo a 500 kilómetros se hace falta con un fusil nada más no te está hablando de tonología puntera no 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 y ojo es que a ver yo que estoy viendo también tú no sabes que son están mandando a jóvenes a la batalla si estás mandando a muchos jóvenes suscriptos pero claro pero yo he visto también unidades de élite con tanques T-90 totalmente abandonados los tanques T-90 han sido recuperados por Ucrania T-80 también entonces esos ya son niños son unidades de élite estamos diciendo que unidades de élite no tienen la mínima sentido común destruir su propio equipamiento si lo tienen que abandonar no es que no tiene sentido yo no veo ni nada de lógica a la actuación rusa yo es que creo que no tienen unas directrices claras ni tienen lógica si por eso precisamente traen el ejército Pancho Villa yo creo cuando se establecen esos rápidos de bajas por parte de los rusos que las da Ucrania y hay gente que dice pero ¿cuántas bajas tiene Ucrania? Ucrania evidentemente se lleva la peor parte porque es el agredido pero evidentemente no es como en otros casos como decía antes respecto a que parte de las bajas que tiene el equipamiento los rusos se incorporan para paliar las bajas de equipamiento que han tenido los ucranianos pero en el caso incluso de Ucrania por ejemplo aunque tengan muchas bajas de soldado de soldadesca tú la puedes reponer justamente con milicianos lo puedes reponer con gente que está luchando por su tierra pero cuando un ejército invasó en el primer escalón pierde el 10% el propio ejército se convierte en incapacitado para combatir porque ha tenido muchas bajas y no creo que lo recorda que va a fin la técnica entonces estamos hablando que son 19.000 bajas ya en el ejército ruso en esta intervención en menos dos meses ¿cuántos heridos habrá? no, no, no lo has entendido mal las 19.000 bajas son muertos y heridos desaparecidos y prisioneros de guerra es decir que de 150.000 soldados que se usó para la invasión 20.000 casi están incapacitados no sé pero deja muy mal a un ejército en un mes ha pedido ayuda a Kazajistán Kazajistán ha dicho que nada Bielorrusia no se atreve han cogido a Sirios y en cuanto han llegado a Bielorrusia han tirado las armas y han querido ir a Polonia eso no lo he escuchado yo ¿verdad? ¿en serio? ¿contratas a mercenarios y te dan la espalda? no sé algo falla o coges a los chechenos que son rusos y al segundo día su general muere en una emboscada y después se dedican a ese tiktok metrallando las ventanas metrallando los semáforos a un semáforo es que eso no muestra seriedad le quita la fiereza que puede llegar a tener o cuando roban una moto y el de la moto se la fiega contra un bordillo y lo suben y lo suben que es peor pero pero si lo suben al canal oficial de los chechenos pero piensa lo bien que eso le quita fiereza al combatiente porque tú lo veis que no han vendido como si fueran por eso yo creo que el regimiento azov hacen con los chechenos lo que quieren porque los chechenos estaban al norte en Gostomel en Bucha y demás y en Mariupol y en Mariupol no sé cuántas bajas ahora antes ni los chechenos pero en Mariupol hay un regimiento 1500 soldados el regimiento azov parte de la brigada 36 que es de infantería de marina y una brigada son unos 5.000 por lo tanto unos 5.2500 más que el batallón de defensa territorial es decir 5.000 soldados ucranianos que habrá en Mariupol contra una división que son 30.000 creo precisamente pues no sé y ya un mes de asedio que no tiene algo falla y después de haber usado la técnica de grogni de bombardeos intensivos ablandamiento 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 del terreno algo falla o o lo buscó no tienen los cojones muy grandes o no están haciendo bien las cosas no sé es más y salió una fin contra los suministros también sí 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 encima eso sin suministros es que salió una fake news donde el subcomandante del régimen Tazov decían que lo habían matado que había subido un helicóptero lo habían derribado y se ve una persona que sí se le parece es que dos días después se le ve al hombre tranquilamente hacer un directo pero esto es como la rendición esto es como la rendición de los marines los 200 marines que después han demostrado que era un fake un fake news también si algo son buenos los rusos es en desinformar pero en hacer la guerra no es decir forma bastante pero es que 200 soldados se rinden es que su equipamiento está perfecto nada está sucio en buen estado después de un mes en una guerra guerra trinchera guerra urbana yo creo que la uniformidad tiene que estar hecha unos álamos tienes que estar sucio tienes que estar asqueroso te vas a vendir sin haber pegado un tiro o al menos tras las instalaciones no sé algo falla sí lo mismo que con el sátrapa de los trechenos saliendo en una foto de hemos capturado aquí un cacharro de los malpajos ese hombre es muy divertido el palacio de aquí detrás ese hombre es muy divertido porque tú no lo ves jugando para un sexto o se pone un par de canasta que no la consigue meter y lo sube jugando al furbo que tampoco es gran cosa lo sube yo no entiendo y ahora por ejemplo que está dirigiendo sus tropas y lo elevando a general mayor es decir general división ese como lo conocía a todos los ucranianos no sé por qué me da un francotirador le va a enviar con las 80 vírgenes o las 10 o las que hay vírgenes que haya por ahí en Chechenia acuérdate tengo la teoría que ese hombre no está en Mariupol ese hombre es el Chechenia tan tranquilo sí porque la la imagen de la aunque evidentemente no es para centrarnos en cosas puntuales pero la imagen de la casualidad ese tipo esa cadena no está en Ucrania en Ucrania no existe pero eso claro eso no llega a la conclusión que hay una guerra de propaganda una guerra de propaganda que los rusos son muy cutres y está bueno ten en cuenta que Rusia Today Sputnik Ria Novostoy New France está haciendo mucho daño con sus desinformaciones y cuando volaron la antena de televisión en Kiev lo leí en Sputnik y me descojonaba decía alguien sin decir que alguien ha volado una antena de televisión en Kiev pero alguien no dice Rusia no no alguien en serio como puedes decir alguien es que la verdad Rusia ha volado la antena pero lo hay mejor en tema de desinformación tenemos a las influencers si también la de Subaya que por cierto toda gente trabajan en 7N en televisión la cadena más ultra conservadora de España que nadie que nadie sabe donde salió el dinero que por cierto la luz y vaya es fácil de pillar porque cada vez que habla a la boca mete la pata hasta el fondo se calienta mucho me da cuenta yo he visto un comportamiento en sus redes sociales de que si a alguien le mete un poco de caña en X cosa ella nos responde pero responde con otro tweet hablando de ese tema y lo hace tan torpemente de que la pillan hoy la ha pasado 10 es más lejos todo el mundo le estaba hablando del tema del bombardeo de la estación de trenes y bueno ella ha subido un tweet diciendo es que han sido los ucranianos que los misiles que se han usado eso ya no lo usa Rusia y Rusia la ha usado en esta guerra con misiles los Tupor no me acuerdo los TOR pero es que hoy en el la forma de 3 dicen que fue los Iskallander que son misiles dirigidos con capacidad de cabeza nuclear y pero eso fue al principio porque yo creo como una confusión en la información al principio y es que le digo a las dos opciones y se ha visto una foto pero no sé si es un Iskallander o un TOR pero así yo creo que lo uso los rusos los ucranianos y si no recuerdo más y los TOR que tiene Ucrania es porque los ha capturado a Rusia y después y después han visto movimientos de estas unidades a lo largo de la frontera durante mucho durante estos meses así que no ofendan la moto con tanta facilidad porque es fácil desarticulada y yo que no si vas a lanzar una mentira por lo menos que sea coherente esto es como el sistema Buk el que destruyó el avión de Holanda que dice es que ha sido los ucranianos Ucrania tiene 3 Buk uno estaba en Kiev otro estaba en Odessa y otro estaba en Leópolis en el centro de Yavorit ninguno estaba en Donbass creo que es raro había uno en Donbass cerca de la zona en el lado ruso es increíble y esto es como lo de los 14.000 las 14.000 víctimas en el Donbass no que no son 14.000 víctimas que son 5.000 o 6.000 si no recuerdo más del ejército ucraniano otros 5.000 o 6.000 del ejército ruso sin insignia que son las milicias pro-rusas esas extrañas los soldaditos de Warner y los turistas rusos como suelen decir y después 3.000 y 3.000 civiles que estaban en medio pues nada se están dedicadas y 14.000 víctimas como si hubiera un genocidio que nunca ha existido realmente lo que sí ha existido de que las milicias pro-rusas han provocado el desplazamiento de población de allí un 60% hacia la ucrania occidental eso no lo cuenta en ello y tampoco dicen la desaparición forzosa de personas por parte de los batallones nazis Vostok Somalí y Esparta correcto lo de unión nacional rusa de las milicias pro-rusas o la centuria negra tampoco también se lo olvidan a ellos o la brigada fantasma correcto o los guarnes por ejemplo también pero pero no hablan de esas desapariciones y nada tampoco hablan de los crematorios que hay por toda Donbass por la zona de Gerson y demás nadie habla de esos crematorios es curioso esos crematorios que se hablaron al principio que estaba que lo tenía el ejército en el norte en la parte de Bielorrusia y aún están allí y aún están allí y el objetivo no es para los soldados rusos yo sigo pensando que el objetivo no era para los soldados rusos era para la gente de buchar para la gente de no y también para los soldados rusos porque como vas a decirle tú a una madre su soldado ha muerto es más fácil decir su soldado es un cobarde y se ha ido a Europa porque ya pasó en la guerra de Chechenia la madre puede pillarlo la cosa es ¿qué ejército en el mundo tiene crematorios? no sé suena mal un ejército tiene crematorios me suena algo nazi me suena algo me suena de ejército nazi de Auschwitz de Mauthausen no sé me suena a eso y además es distinto incluso en la época aunque puedan controlar dentro de Rusia las comunicaciones y poder decirle a una madre tu hijo ha ido ha desertado a Londres ha desertado a Washington o a donde quieras si logra romper esa frontera fuera de Rusia lograr que alguien haga la investigación y eso seguro que habrá mucha gente que será muy buena en la zona de la OTAN para hacer esa investigación acabará por saber que su hijo no está en ningún lugar de Europa ni en Estados Unidos si pero como demuestra donde está su hijo si lo has cremado y sus cenitas están en Bielorrusia Ucrania o donde quieras es que es difícil demostrar eso pero ya de por si la madre rusa no sé si acordáis el vídeo del gobernador no sé en qué estado en qué obran en Siberia diciendo sí, sí estamos usando a vuestros hijos para ir a la guerra y dice las madres ¿cómo que estamos usando a los hijos? ya de por si las madres rusas que tienen soldados que tienen gente en el ejército no están conformes pero a mí lo que me extraña un movimiento de madres que la hay por cierto sí, sí pero ese movimiento de asociación de madres de soldados rusos no han dicho nada de la guerra sí, sí, sí lo han dicho lo han dicho salieron en todos verdad sí, pero no han hecho tanto ruido como la guerra de Echenia durante la guerra de Echenia están haciendo mucho ruido cuando el desastre del Kurs hicieron mucho ruido pero en esta guerra llevamos un mes espérate espérate que cuaje porque cuando cuando empiezan a decir oye mi hijo no viene mi hijo no viene ¿qué ha pasado con mi hijo? y ojo esa asociación es anti-putin porque denuncian los malos tratos y los asesinatos que se comiten dentro del Kurs ruso como soldados tienen que darse por prófugos y me parece muy curioso que no hayan hecho apenas ruido de esa esa asociación o están amenazadas o las nuevas leyes de Putin o yo creo que están amenazadas tienen un miedo a atroz pero bueno el tiempo tiempo porque esto no tiene muy buena pinta para el ejército ruso no sé la economía rusa aún se mantiene pero claro eso hay que verlo a medio y largo tiempo correcto pero el precio es un poco como aquello que pueden decir es importante o doloroso que una gran potencia implosione bueno solamente si te caen los cascotes debajo es importante que traten de mantener artificialmente el valor del rublo para tratar de sortear las sanciones bueno es una cosa para el exterior pero eso tiene consecuencias dentro de Rusia que seguramente no las quieran contar para el modo de vida de la gente los sumistros todo que seguro que están o si no lo están sufriendo ahora lo sufrirán muy pronto ten en cuenta de que la inflación en Rusia se está explicando que la situación es culpa de Europa y de Estados Unidos no es de Rusia Rusia no ha hecho nada para ganarse esas sanciones y es así como se está vendiendo a día de hoy o sea cualquier persona que redica la línea oficial aquí en ceño de cárcel se apena que los rusos son capaces de sostener un gran sufrimiento a sus espaldas la heroica la ética pero claro si pero tú ten en cuenta lo siguiente desde la perestroika de Gorbachev la economía rusa siempre ha estado hundida el ruso está acostumbrado a vivir en la miseria la pobreza no es Inglaterra la economía inglesa siempre ha estado alta que iban por debajo les duele y ya se movilizaría los rusos siempre han estado aquí abajo siempre tenemos pensamientos de ruso urbanita de Moscú pero ruso para nada es un mundo rural donde hay una falta de desarrollo tremendo donde muchas empresas industrias han cerrado durante el periodo de los años 90 y no han vuelto a abrir nada donde carretera a mi momento tiene el pueblo y protesto porque mi carretera no está funcionando pues está rota porque está estropeada y me detienen por protestar contra el Estado y así en el mundo en el mundo rural no hay inversión en infraestructuras los pueblos de Ucrania son igual que los de Rusia las carreteras son de cabra son de la época de España de los años 50 hay sanidad pública tampoco hay ahí te la tienes que pagar el ruso de Estado siempre acostumbrado a vivir en la miseria además hay pueblos de Rusia que no tienen luz o agua normal ahora bien las élites de Moscú o las élites la clase media de Moscovita de San Petersburgo y demás habría que verlo hasta que punto estén en un enfado a la larga a medio plazo porque ese enfado se va a generar cuando la guerra no vaya bien la economía cuando haya carentía real y esa abundancia que han tenido se vaya cortando un poquito bueno hay que ver el malestar de los oligarcas de tener 5 mil millones por todo el mundo a sólo tener el dinero que hay en Moscú y el valor que ha perdido ese dinero y no poderlo sacar y no poderlo sacar para llevártelo para afuera o para buscar Ibrahimovic quería venderle el Chelsea para destinar el dinero a asociaciones ucranianas y se ha quedado sin Chelsea sin dinero para asociaciones ucranianas y sin yates que por cierto es que eso es un lavado de imagen tremendo de la gente sí sí pero le ha salido mal le ha salido mal porque le han dicho el Chelsea ya no te pertenece y después la han envenenado de regalo también así que Roma no paga traidores correcto hay que ser muy hijo de puta para tensa dice me voy a traer a este hombre lo voy a envenenar y ahora ver los venenos para envenenar a la propia delegación para que lo puedan que lo hicieron con chocolate ¿no? sí con chocolate pero hay que tener en cuenta de que Rusia se especializa envenenar ya lo sé si no recuerdo más ¿no? al Navalny a aquel espía y a su hija el antiguo presidente de Ucrania que no me acuerdo como se llamaba que quedó desfigurado Víctor Yuschenko eso Yuschenko y no sé yo no sé nada más de personas que han envenenado el uso del polonio básicamente con el agente del FCB investigaba la corrupción nunca con el nombre me recuerda a la antigua Roma donde había personas especialistas envenenar a dirigentes pero es que el veneno es el arma del cobarde yo siempre lo he dicho porque básicamente le estás poniendo que la cara buena le estás poniendo buena cara a alguien y a la vez los polos venenos me parece una falta de honor y de todas maneras el tema de los venenos yo creo que si no recuerdo más bien de la época soviética pero previamente ya en la época zarista se había es decir los soviéticos heredaron heredaron este tema así que hay que tener cuenta de que el líder del ejército insurgente ucraniano Estefan Bandera fue envenenado en Munich por un agente del KGB que lo pinchó con un paraguas que la punta el paraguas llevaba veneno sí son muy aficionados a estas cosas que son como ha dicho Jesús muy cobardes porque esta tarde rehuir la situación directa en favor de algo más vidrioso para hacer como que yo no he sido yo no te he atacado ha muerto solo bueno prácticamente una inducción al suicidio él quería desaparecer del mundo la gente se olvida de que entre el año 44 y 56 hubo una guerrilla insurgente en Ucrania contra estos malvados comunistas pero bueno es eso que querían eran demasiados para haberlos trasladado o haberlos matado a todos es el problema respecto a otras minorías que después del 44 y 45 Stalin se los llevó para Siberia no tuvo ningún problema pero claro los ucranianos eran muchos en comparación algo parecido pero acuérdate de los cosacos en el ejército alemán que fueron entregados los cosacos las mujeres y los niños y la mayor parte fueron asesinados y lo del ejército guerrillero realmente era un ejército muy pequeño eran en su cene llegaron a tener unos 20.000 después de la segunda guerra mundial hasta que empezó a decaer 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 y ya o dejaron las armas o fueron cazados como los maquis en España de todas maneras de todas maneras hay un pensamiento en Rusia en el gobierno ruso de lo que pasa en Bucha generalizarlo dentro de la Ucrania y no es por otra cosa que por la ideología no sé si conocéis a Alexander Dugin el filósofo de cabecera de Putin y asesor de Putin que cree que su sueño su ilusión es que se crea un imperio euroasiático desde Cachetán hasta Gibraltar es subjetivo geopolítico máximo y este hombre admirador del nazismo admirador de Stalin y de todo eso el líder de fuerte lo que llaman la esquizofrenia nazi comunista una cosa muy extraña ¿qué drogas toman allí? no sé tienen que tomarla muy buena pero bueno este hombre tiene una barba muy larga se parece a Rasputin por cierto esa concepción geopolítica recuerda a aquel alemán y en los ideales de este hombre los ideales de este hombre es construir un imperio ortodoxo de esa parte a esa parte para enfrentarse contra el mundo protestante y católico y las minorías europeas los europeos tienen que ser sustituidos por cazacos chinos tienen el pensamiento tan loco que tienen nota y hablando sobre Ucrania este hombre diciendo que había que exterminarlos a todos había que hacer un genocidio allí y aceptar las razas y esto lo dice Dukin que básicamente es un tío que está paseada por los pasillos del Kremlin como si fuera su casa en los últimos 20 años estos rusos sí y es el excesor de cabecera de Putin correcto es como si fuera bueno tener en cuenta de que Franco tenía una bruja cuando estaba en la guerra de Marruecos y Stalin se rodeaba de personas esotéricas pero bueno eso es una ficción de todos los dictadores así que tampoco es tan descabellado esto con Putin pero da miedo da miedo ese hombre el Rasputin moderno que se ha generado allí en el Kremlin el asesor ese hombre da miedo tenemos esta circunstancia respecto a la posible batalla de los rusos pero con independencia de lo que vaya a suceder el después también es difícil porque como vas a confiar en cualquier ya sea un armisticio ya sea un acuerdo de paz de la palabra de Rusia como vas a confiar de que vayan a cumplir cualquier circunstancia internacional respecto a Ucrania con lo que hemos vivido en los últimos 45 días es que yo yo cada vez lo pienso más digo yo creo que Putin no trabaja en nuestros mismos marcos mentales nuestros marcos mentales el comercio la interrelación trae la paz y todo esto para Putin vive en otra realidad paralela por cierto solo dijo Merkel de que de esa ensoñación imperial y si hay un amnisticio o hay un acuerdo de paz o se parte Ucrania en dos quien no te dice que Putin el día de mañana se sobrevive políticamente intenta otra cosa en Mordavia como tú bien has dicho los países bárticos pensando que no va a haber intervención de la OTAN porque la OTAN no se va a atrever a responder a Rusia por el tema del armamento nuclear quien no trabajan bajo nuestros marcos mentales es peligroso no pero podría por ejemplo la versión de Georgia 2.0 como ha pasado ahora con Ucrania versión 2.0 o lo que ha pasado como ha dicho antes Juan Carlos intentar atacar a los aceríes y eliminar a los aceríes y darles más territorio a los armenios es que realmente la cabeza de Putin no se sabe lo que hay todos los políticos tú puedes analizar a un político sabes su mentalidad su forma de actuar cómo va a jugar pero Putin sin atacar a cualquier país de la OTAN que creo que eso por lo menos no creo que esté en su mente pero hay países pero hay países que pueden atacar como son Moldavia Georgia Azerbaiyán Kazajistán porque sí pero Kazajistán es estado medio satélite no creo que se atreva y es parte de su organización militar defensiva pero sí hace falta teniendo en cuenta que Kazajistán no reconoce la independencia ni de Tónez ni de Luhansk y que hay entre la camarilla de Nazarbayev de Tokayev que se llamaron a los ejércitos de la organización esta que tienen pero se ha visto que no era necesario realmente porque era un número muy pequeño como para controlar a las masas era más estético y en Moscú el asesor de Putin y todo esto dicen que el Tercio Norte es parte integrante de Rusia con lo cual en caso de necesidad pues acaban por decirle oye ¿quieres seguir siendo mi amigo? el Tercio Norte me lo tienes que dealtar o por ejemplo diciendo la parte del cosmódromo de Baikonur hemos pagado nosotros y queremos el área alrededor se pueden hacer un montón de fórmulas para enmascarar lo que no deja de ser quiero más tierra quiero más poder quiero más imperio con lo cual si Rusia tendría escenarios de futuro en donde meterse y miscuirse ciertamente eso sí el problema lo va a tener logístico yo veo más factible y posible lo de Finlandia porque hace poco amenazó a Finlandia y a Suecia además una escuadrilla de cazas rusos sobrevolaron Suecia con armamento nuclear es la primera vez que pasaba eso sí sí por eso no hay que haya pasado nunca y Suecia ha movilizado a su ejército y lo ha enviado a la isla de Gotland yo lo veo más ahí porque ten en cuenta que el artículo 47 de la de la Unión Europea el 43 o 47 no me acuerdo aconseja auxiliar pero no obliga auxiliar a los estados miembros para apoyar a un estado miembro que ha sido atacado correcto porque no es como la otra en el artículo 5 que dice sí o sí aquí es dentro de las posibilidades de cada estado ojo que en la OTAN estuviera medianamente en la mentalidad rusa porque al fin del cabo simplemente que escucha al coronel Pedro Baño y algunos más como otros diciendo de que la OTAN ojo que el artículo 5 no te obliga a atacar te obliga básicamente a ver cómo ayudas a tus aliados eso lo dice Pedro Baño y si lo dice Pedro Baño esto es la mentalidad rusa ojo con eso pues no sé cómo lee ese hombre y la comprensión porque el artículo 5 lo dice la obligación de todos los países es la obligación pero no te especifica qué obligación pues sí sí pero vamos a decir porque el término de defensa es muy ambiguo debería estar clarísimo porque tenemos una situación muy real 11 de septiembre año 2001 Estados Unidos es atacado formalmente no por un estado a pesar de que sabemos desde los tiempos de Chacal que siempre hay estados detrás del terrorismo internacional pues se activa el artículo 5 y no se activa porque vamos a enviar refuerzos a Nueva York para fortificar la ciudad no 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 acaban teniendo estructura OTAN en Afganistán y los franceses no son muy pro Estados Unidos y tuvieron que ir sí o sí lo que tenemos que hacer aprovecha que tenemos el OTAN Madrid si no recuerdo más el congreso de la OTAN en Madrid en julio y dejar claro la postura del artículo 5 incluso reformarlo y ponerlo aún más claro y de camino que España si es inteligente que aproveche e introduzca Ceuta y Melilla en el tema de la defensa colectiva el artículo 5 jamás se ha modificado porque aparece la Argelia francesa correcto que me parece un un pre-teórico desde el 60 que se independizó nadie ha dicho que había entrado en cuantos países 15 países más me parece eso es el ejemplo lo de la Argelia francesa es el ejemplo de que nos permitiría argumentar oye si está la Argelia francesa si se pudo introducir en su momento porque no se puede introducir que la provincia francesa porque no se puede introducir dos comunidades autónomas de nuestra parte integral de España territorial que son Ceuta y Melilla y aprovechamos y lo metemos aprovechando toda la coyuntura internacional pero como no tenemos el gobierno que sería apropiado yo creo que para ese tema no ha habido ningún gobierno apropiado correcto no no ya sabe mi opinión en democracia ninguno que haya tenido valor para hacer eso correcto ahora es la oportunidad de oro porque es eso que se puede algunos pensar esta es mi oportunidad de meter mano aquí al gobierno decir que son muy malos que no han defendido Ceuta y Melilla no 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 aquí desde el año 78 en adelante nadie ha hecho nada para favorecer la presencia de Ceuta y Melilla en el paraguas de la OTAN y eso incluye todos los gobiernos que ha habido en Moncloa ahora mismo tendríamos la oportunidad de oro con todo el contexto internacional pero bueno porque si no me equivoco también en ese artículo se incluye las dos bases inglesas que tienen en Chipre correcto que con eso si los ingleses durante la guerra de Chipre se cubrieron las espaldas diciendo como ataques mis bases entra aquí la OTAN aunque sea dos países de la OTAN quien esté por medio como era porque el artículo 5 es legítima defensa y por lo tanto el que tiene que responder es el atacante o sea que el que te responde las consecuencias son el atacante y si tú sigas por ejemplo atacar a la OTAN es el trópico de Capricornio hacia arriba por eso en el 82 no se actuó en el caso de Malvinas si pero eso también nos facilita que tengamos paz interior en Europa por ejemplo entre Grecia y Turquía no se van a matar entre ellos porque si Turquía ataca a Grecia toda la OTAN responde a Turquía y viceversa entonces los dos dicen nos mantemos tranquilitos los franceses enviaron algún barco para decir hombre griego es que tal estoy por aquí vamos a tomar un poco de yogur no pero es que es lo que dice siempre Putin dice si Ucrania se mete la OTAN y ataca Crimea Crimea es solo un ruso por lo tanto toda la OTAN debería de ir en cabeza cuando realmente no es así si Ucrania entra a la OTAN y ataca a Crimea eso es una agresión no es un acto defensivo y Putin lo está diciendo todo el rato por lo cual no quiere que Ucrania entre dentro de la OTAN es que realmente realmente el artículo 5 solo es defensivo cuando un país es agredido cuando un país es agresor no obliga a nadie a apoyar por ejemplo Ucrania el caso de Ucrania si entra en la OTAN estamos hablando de que ya está agredido porque tiene una parte de su territorio tomada por la fuerza de Crimea y no está reconocida por nadie excepto por Rusia y cuatro repúblicas más controladas por Rusia o indirectamente controladas entonces estaríamos hablando que hay un ataque de facto ruso pero que ya ha pasado anteriormente entonces por eso yo nunca creio que Ucrania estuviera preparada para entrar a la OTAN hasta que no pusiera su asunto en orden la Unión Europea si uno de esos motivos para poder ingresar es no tener conflictos territoriales activos España por ejemplo tiene dos conflictos territoriales pero que no son activos como es Gibraltar y otros Olivenza pero Olivenza ni los portugueses les interesan ni a los españoles no nos interesa me ha dicho el cobrador de Olivenza pero es que en el caso de Ucrania son conflictos activos realmente a día de hoy no se puede no podría no podría no podría no en la Unión Europea a lo mejor sí haciendo X reforma y demás por eso Rusia trata de mantener conflictos calientes con Transnistria con Osetia con Abkhazia con el Donbass pero ojo ojo que se puede firmar acuerdos de mutua defensa con Ucrania cada país eso podemos hacerlo perfectamente pero es cierto hay un país ocupado militarmente que entró en la Unión Europea en el año 2004 como es Chipre que tiene un tercio ocupado militarmente por Turquía que también es país miembro de la OTAN con lo cual las vías están abiertas salvo por el asunto de que había miedo a Rusia bueno ahora tienes que tener en cuenta la República de Sprat o Spratly o Spratpa como se llame en Bosnia la Sparska que es pro-rusa y pro-Servia en cambio Bosnia es pro-OTAN pro-Unión Europea y Putin ya lo ha dicho de que puede surgir hay un pequeño conflicto si quieren ingresar en la OTAN y en la Unión Europea pero si ahí estaría el asunto de Serbia que en Serbia están actuando un poco pragmáticamente no porque sean neurofans sino eurofans de la moneda del euro que pueda venir de Bruselas y quieren la integración porque precisamente como decíamos antes respecto a que igual los pilos rusos acaban por ver uy que bien viven los polacos y que mal vivo yo aquí en Minsk pues los los serbios están viendo uy que bien viven relativamente aquí los croatas los esloguenos los griegos pasaron una crisis de la leche y tampoco lo han pasado tan mal o por lo menos no han llegado a tener una debacle aquí enorme y con dinero Serbia igual podría tener un nivel y dice y podemos encontrarnos con que Rusia meta la mano en la república esparca en Bosnia y Serbia diga no a mi no me mires el problema de Serbia es que aún el nacionalismo serbio es muy poderoso ahí aunque haya caído Milosevic que era el gran estandarte aún el nacionalismo serbio está las élites son pro europeas pero la masa con una dualidad con la dualidad de que si les preguntas quiere usted entrar en la Unión Europea 78% sí de Serbia pero si les preguntas para entrar en la Unión Europea eso significa que Kosovo es un país independiente prácticamente el mismo porcentaje te dice y hay un cuerno es que se van a un problema de Serbia entre el nacionalismo y Kosovo aunque bueno hay que tener cuenta de que Serbia en el 98-99 fue su guerra y en el 2002 solicitó la unión a la OTAN en el 2000 entregó Milosevic no recuerdo más por lo tanto el tema de Serbia hay que analizarlo muy bien y luego a ver cómo Rusia actúa porque tiene un lobby muy fuerte en Belgrado correcto no quiere perder a sus únicos dos territorios por así decirlo que es una la república que está dentro de Bosnia y otra de Serbia no quiere perder esas mini cajas de puentes que tiene en Serbia donde se han visto manifestaciones pro-rusas y no con banderas soviéticas por cierto con banderas aristas y banderas neofascistas tal cual la banderita amarilla negra creo que era la bandera neofascista rusa si no recuerdo mal y después la bandera la bandera imperial rusa es que en todos los años que se hacía la manifestación del 9 de mayo se tiraban las banderas como en el imperio romano se tiraban los estandartes de los ejércitos vencidos y entre todas esas banderas que se tiraban estaba la bandera de Blasov de aquel general con 750.000 hombres que estuvieron aliados del nazismo y del tercer reich que bandera usaban usaban la bandera zarista que es la blanca roja y azul es decir la bandera oficial de la federación de Rusia actualmente lo cual es curioso porque tratan de vincular la bandera negra y roja de Ucrania con el nazismo y la bandera actual de la federación rusa es la que usaron los aliados del nazismo en la segunda reunión pero es que lo de lo de Ucrania y demás la verdad es que ha sido un bulo tremendo porque llegan a veces porque me acuerdo yo discutiendo con gente del partido comunista hubo un golpe de estado en maidan digo no no hubo un golpe de estado hubo un 15m en maidan el euro maidan aquel día donde los manifestantes pedían democracia pedían libre asociación con la unión europea pedían fin de la corrupción ¿te suena de algo? la restitución de libertades en la constitución porque ya no cobit prohibió la libertad de prensa libertad de expresión libertad de reunión es decir derechos fundamentales de un estado de derecho y es importante resaltar esto porque como respondió ya que uno ya no cobit con francotiradores disparando contra los manifestantes pacíficos los manifestantes pacíficos optaron entonces ya a defenderse y entonces siempre se olvida la quema de la casa del pueblo en Kiev donde había muchas personas y la planta de arriba era un hospital y todo el mundo se lo olvida siempre dicen de Odessa no es que en Odessa se quemó a los prorrusos que más que prorrusos eran rusos o transnistrios o chechenos que no había ucranianos étnicos pues que en la casa del pueblo de Kiev eran todos ucranianos y fueron quemados por los títuski por los grupos paramilitares a las órdenes de los vercut correcto y entonces Yakunovil se da cuenta de que lo van a enjuiciar y abandona Ucrania aquí y se va a Rusia y eso aprovecha el parlamento para decir que hay un vacío de poder le hacen un impechamento nunca mejor dicho y se forma un nuevo gobierno de transición y después hay elecciones ya está no hubo ningún golpe de Estado lo que hubo un tío que era un autoritario que no quería perder favor de Rusia y que aplastó una manifestación aplastó un movimiento del 15M ojo que para hacer un supuesto golpe de Estado como es posible que las elecciones siguientes se permitiera al partido de Yakubich presentarse a las elecciones correcto menudo golpe de Estado más chapucero que no eliminas a la oposición y añadimos otra cosa también otro culo divertido que son teos neonazis que el gobierno ucraniano son teos neonazis vale vamos a analizar un poco las elecciones ucranianas las últimas elecciones ucranianas las presidenciales sacaron los movimientos de extrema derecha un 1,60% joder hay más nazismo justamente en Rusia donde gobierna un partido ultraconservador o en Francia o en cualquier otro país o en Alemania o en Alemania o en Alemania y las elecciones parlamentarias ¿cómo es que años solo tienen? la extrema derecha es boboda 400.000 y el presidente es judío y habla ruso es de lengua materna rusa ni siquiera habla ucraniano pero lo más gracioso del servidor del pueblo el partido de Zelensky es un partido como ciudadanos coge ideas de todo el mundo legalización de la marihuana legalización del aborto legalización de todo es más hace poco se le dio bienvenida a la familia libera Juan Carlos también supongo que la habrá escuchado ¿no? sí que servidores del pueblo se unieron a la familia libera europea y por lo tanto cuando me dicen no es que soy nazi digo coño si hablamos de nazi vamos a hablar de nazi de verdad vamos a hablar como hoy sin ir más lejos Putin ha estado en el funeral del líder neonazio ucraniano ruso que se murió hace poco que es del partido liberal demócrata y de demócrata tienen lo que yo tengo de cura nadar y estuvo ahí diciendo que es un gran aliado es un gran amigo no sé yo no sé cuánto les poblamos de Rusia unida es un partido ultraconservador con relaciones con la iglesia ortodoxa que la iglesia ortodoxa allí parece parece la iglesia católica del franquismo yo no veo más ultraconservadores te lo juro la iglesia ultra ortodoxa de de ultra si en el franquismo yo he visto una comparación ahí en nacional catolicismo con el nacional ortodoxismo no sé qué más en las ramas que tiene Rusia o sea las iglesias ortodoxas rusas aquí en España le han dado la espalda creo que es Kirill I o Kirill VIII el patriarcal correcto el patriarcal le han dado la espalda ahora comento también una cosa de eso también entonces estamos viendo que hay un partido neonazi en Rusia que tiene un 10% que es el partido liberal demócrata que es aliado de Rusia unida vemos que el cocinero de Putin el antiguo cocinero de Putin es el jefe de de su ejército privado los Warner y es un tío reconocido neonazi tal cual entonces alguien me puede explicar cómo van a desnacificar desnacificar un sitio donde no hay casi nazis por los propios nazis es muy tremendo mira Jesús te voy a poner un ejemplo y siempre lo hablo en mis directos en TikTok hace unos años durante una semana santa un legionario llevando el Cristo de la buena muerte lleva una esvástica correcto significa que la legión es nazi no hay nazis claramente al menos uno hay vamos a transpolar a la población española hay naces en España si al menos tenemos uno claramente demostrado pero es que eso no significa que haya que englobar a toda la población eso lo estuvimos hablando una vez Juan Carlos y yo sobre el tema de ETA podemos decir que entre los vascos son ETA pues no es imposible técnicamente pero que hay vascos pero no significa que englobe a todos vascos correcto pero es que en Ucrania según las elecciones es que uno se centra pero es que la cosa el partido es Boboda o Libertad 200.000 personas no 400.000 pero es que es un partido pro-europaísta pero muy extremo y nadie lo quiere en cambio Pravi Sector Sector Derecho en las elecciones anteriores solo consiguió un voto o sea un diputado Dimitri Yaros pero es que Dimitri Yaros se tuvo que aliar con cientos de partidos fusionar sus votos para tener un triste escaño porque ahí como no tengas el 5% no te comes nada claro pues por eso estoy diciendo que el movimiento de extrema derecha y las elecciones esas solo tuvo 18 diputados pero es que si son otras polas a la Unión Europea tienes a Marile Pen tienes a ¿cómo se llama? a los griegos a los del dorado y tienes al Rueger o como se llame en Alemania es decir que durante principios del siglo XXI hubo un auge un boom de los partidos extremas que se están desechando aparte hay otra cosa graciosa extrema derecha europea y latinoamericana también la extrema izquierda está financiada por Putin se sabe que es a Zarbini hay una investigación en la Fiscalía Italiana de financiación a Zarbini por parte de bancos rusos cercanos al Berlín en Francia tres cuartos de los mismos con el B correcto en Austria obligó incluso a dimitir a un primer ministro y a convocar elecciones en la financiación a través de las Baleares que se despilló en una reunión en Baleares financiando directamente oligarcas rusos al primer ministro de Austria bueno no era el primer ministro era el viceprimer ministro que era de FDFP bueno partido por la libertad pues sí y alternativa por Alemania está investigado pues de por espionaje por secretos alemán y ahora también se ha sabido se ha sabido que Gazprom había financiado a movimientos ecologistas para tratar de desacreditar la alternativa nuclear ¿para qué? para que necesitáramos hidrocarburos ¿de quién? entre Rusia pero eso eso es una herencia eso se lleva hablando desde hace desde los años 80 del movimiento antinuclear con Greenpeace se lleva hablando de que la Unión Soviética financió todos estos movimientos con el objetivo que tú bien has dicho que se rechace la energía nuclear pero sin crear una alternativa a la energía nuclear y eso nos hacía y entonces venía el político de turno juntado por los oligarcas rusos en este caso o por el KGB en la época soviética para ofrecer la alternativa de vamos a construir vamos a construir el naceoducto hacia Rusia y demás ideólogicamente la mentalidad rusa si dependen de nuestro gas son dependientes de nuestro y por lo tanto lo podemos dominar sí, pero si te das cuenta Francia está construyendo no sé una burra de reactores nucleares los ingleses también los alemanes creo que han cambiado su política de fuera reactores y se están replanteando volver a la energía nuclear lo están pensando pero no en dar paso no, no lo están replanteando pero claro a ver cómo se afecta ahora lo del gas es que claro y luego hay un nuevo actor en este juego político porque el gas no solo es para las calefacciones es para los efectivitantes ¿y quién es el mayor productor de fertilizantes del mundo? Marruecos con sus fosfatos correcto y muchos países están intentando acercarse a la esfera de Marruecos para obtener esos fosfatos a buen precio y qué raro ahora se está hablando mucho del Sáhara España ha ido a reconocerlo del Sáhara con autonomía además y creo que la mayoría de los Sáhara ¿el qué? fosfatos que están mayoritariamente en el Sáhara en el Sáhara y eso es sustitutivo del gas para los para los fertilizantes sí al fertilizante o usas gas o usas fosfatos ¿es más barato el gas? sí pero ahora si te cierran el gas quiere entrar al juego Marruecos y los Sáhara tienen un problema tienen un problema porque cuando hicieron el plan para hacer las gasificadoras bueno dije ¿para qué? y ahora que lo necesitan empiezan a decir también ¿para qué? creo que no podemos ir también porque dicen el futuro es el hidrógeno las gasificadoras no Franky Franky el gas de su suelo que se obtiene a través de la presión de la agua nos acordáis los movimientos con los que está criticando eso y demás nos suena tirar después de las informaciones que se sabía o que se intuían en su momento y que ya por fin ha confirmado curioso ¿no? sí en España habría por lo menos 40 años 70 ¿cuánto? 70 bueno pongamos entre 40 y 70 que así cubrimos en salud pero siguen siendo unos años bastantes solamente con lo que hay en el subsuelo y es curioso porque precisamente instancias de Podemos el año pasado hay una ley que prohíbe ni siquiera extraer explorar no se puede ni explorar porque nosotros aquí aquí tenemos aquí tenemos también a Podemos que en la zona exterior de Vitoria hay algo no se sabe cuánto de gas y nos prohíben que ni siquiera sepamos que tenemos ahí abajo que igual decimos vamos a guardarlo como un tesoro pero es que no nos dejan ni saber lo que hay el franqui la energía no crea energías renovables y si eso añadimos las diferentes las siete gasificadoras que tendríamos más la creación de la conexión que falta entre España y Francia del gasoducto es el Mitran no me acuerdo si es el Mitran no sé cómo se llama eso nos permitir y llevarnos bien con Argelia eso nos permitiría convertir en el gran suministrador de gas de sustitutivo de Europa ahora es imposible lo de Argelia Argelia yo soy fue Argelina ahora mismo me estaría cagando los muertos del gobierno español hablando claro porque están dejados tirados a Haraway tenemos una obligación moral como potencia administradora y no me cansaré de decirlo y después hemos tocado los huevos Argelia y la hemos empujado Argelia ya era aliada de Rusia de antes la hemos terminado de empujar Rusia pero es que en Europa por lo de Rusia y España se permite el único país que salió beneficiado en esta situación que es para que lo duro pero que debía ese hijo de puta de Marruecos Marruecos las tres veces que ha habido Asamblea General de Naciones Unidas para condenar algo de Rusia o expulsar algo de Rusia las tres veces ausentado y hay quien dice que Putin le ha agradecido por teléfono y hay quien dice que Marruecos la diplomacia Marruecos y está jugando doble banda con los norteamericanos por una parte prometiendo el oro y el moro con los pufatos de Zara por otra parte con los rusos chinos entonces yo aquí para mí Marruecos no fiable yo digo sobre Marruecos claro pues hay fanziones ha dicho que la retiran el embajado aquí Melilla se dice claramente Mohamed VI el rey de Marruecos es bueno quien es malo quien es malo o va a ser malo es su heredero porque el heredero es como Hassan II muy amigo de todo el mundo pero luego te la clava por la espalda Mohamed VI relativamente siempre ha ido de frente no, no pero es Mohamed esto lo que le gusta es pasarlo bien para que no vamos a engañar sí, sí pero el hijo de un imperialista es peor aún el hijo creo que es un torrón el hijo no, sí que el hijo el hijo sueña con la construcción del gran Marruecos se ha criado en su casa con ese ideal y le se dan medio en la cabeza y a partir de los gestores eran del isquital el partido extremista marroquí correcto por lo tanto Mohamed VI esto nos va a partir hasta un santo comparado con su hijo no, no nos vamos a pasar bien con el hijo y el hijo es de los que ya manejo yo el poder las sombras mientras mi padre dar la cara que no sería la primera ni la última por cierto hablando de Marruecos y Argelia os había enterado que va a haber maniobras rusa y argelina ¿no? más interesante lo que yo tengo la duda es con qué iba a participar Rusia esa es la gran pregunta porque el Bósforo está cerrado si no me equivoco para sus barcos correcto sus aviones está difícil para llegar allí por eso y sus soldados no sé yo me envía soldados desde Rusia si no recuerdo mal tiene una parte de la armada en el Mediterráneo si no recuerdo más totalmente atrancada cuatro barcos nada más en el puerto de Siria en el puerto de Siria lo tiene todo en el mar negro no metió si más que nada porque el mar el estrés el bósforo lo tiene capado así que lo único que puede traer es de Kaliningrado que ahí tiene su flota y lo que tiene enfrente de San Petersburgo en Crosdang creo que se llama Alavas Naval tendrán que aceptar camino a ese sí pero en los puertos se abastecen eso porque Ceuta era el puerto que se abastecían todos los barcos rusos siempre desde el desmoronamiento de la URSS hasta el 2014 Ceuta siempre era parada obligatoria de la flota rusa siempre correcto así que no sé cómo lo van a hacer yo tengo bastante curiosidad de verdad por estas maniagoras o yo creo que ha sido campanas al vuelo de Argelia o no lo sé a ver puede ser maniobras ruso-argelinas y que la parte rusa sean observadores internacionales claro que más den yo haría esto yo haría lo otro yo atacaría con misiles desde lejos por si acaso no enviar a los carros de combate porque te los matan los generales déjanos aquí atrás que yo en un mes he perdido casi 10 a ver yo es lo que haría si fuera el observador luego te vendría el argilino y le diría cállate que no estés ni puta idea porque tu ejército en un mes la ha palmado en Ucrania correcto y el mío ha mantenido a raya al ejército marroquí durante años eso también me genera otra otra duda todo el material bélico que tiene Argelia es más el ruso si yo fuera marroco después de ver cómo se desarrolla el tema de Rusia en Ucrania no tendría tentaciones son objetos muy parecidos militarmente y aquí se vería mucho las alianzas porque tú ten en cuenta lo siguiente guerra marrocos Argelia pero es que el polisario es aliado de Argelia correcto por lo tanto España ¿con quién apoyaría? porque realmente España como tú dices tiene un deber moral con el pueblo saharaui correcto ¿armaría el polisario? ¿o qué haría? ¿o sería un triste espectador? yo creo que serían un triste espectador porque luego tienes a Mauritania también por medio que también le gustaría un cacho el sur del Sahara que también hay una zona grande de fosfatos y de la pesca y el gran marrocos incorpora toda Mauritania correcto y parte del desierto de Argelia y un trocito de Mali si no recuerdo mal por lo tanto aquí la guerra sería según los aliados pero claro yo no veo a Rusia enviando armamento a los argelinos no, no, no no es eso no es eso viendo que Marruecos o sea viendo que Argelia viendo que el ejército es material ruso y Marruecos básicamente material norteamericano porque realmente es así los marroquis piensan hostia a esta gente lo podemos derrotar ahora que el material ruso es una puta mierda han vendido la moto es una puta mierda aunque probablemente pero también hay que ver las alianzas porque en un momento que tú estés perdiendo siempre está bien que tu aliado te respalde con armamento como es el caso que está haciendo todo el mundo con Ucrania probablemente sí pero más de lo tendría armamento alguien inteligente de Marruecos trataría de soliviantar la cabilia con movimientos separatistas para tratar de destruir desde dentro fomentando pero claro ahí tienes esa dualidad porque la mayor parte de esta gente son bereberes tuarex amazix que tienen también en el riff con lo cual tratando de apoyar movimientos levantiscos en la cabilia puedes acabar teniéndolos tú porque también la monarquía marroquí está un poco cogida con pinzas y a Hassan II también hubo atentados intentos de asesinar por ejemplo con un vuelo de helicóptero que tuvo que ir bajito para que no lo mataran golpes dentro del ejército bombarde con apal el riff si es que es eso la geopolítica es muy puñetera has dicho que también el gran marroco se incorpora parte de Mali hace 10 años y 2 días se produjo la independencia de la Zaguaz que es la porna más septentrional nórdica de Mali ahí los Tuaregs quisieron hacer su propio estado una relación que en este poder blando esta gente la tiene con los guanches de Canarias es decir habría podido haber hay una vinculación directa de España que evidentemente si pasa con los Saharauis pasa evidentemente de Mali de los Tuaregs y de toda esta gente pero esa desvinculación de Occidente hizo que se metieran los del Sahel los islamistas tomaron el control luego Francia dice ah esto es territorio mío se mete allí monta el pollo dice España España vente para aquí camarero venga a ayudar España va la gente allí no quiere tener estos líos acaban por echar a los de Francia Mali vota con Rusia para que no sea suspendida del Consejo de Derechos Humanos que esto ha pasado hace pocas horas y Wagner va a Mali a hacer cosas con lo cual ahí tienes estas cosas que son alucinantes hasta el punto esa parte de África es un auténtico polvorín con nada lo enciendes y explota y además creo que las costumbres no sé de qué país era cada década tener un golpe de estado era lo más normal para que es algo muy muy triste que un país viva de golpe de estado de golpe de estado y más que nada porque bueno antiguamente era Estados Unidos y la Unión Soviética financiaban por tener a sus empresas sus zonas de expansión de influencia pero hoy día son los países de alrededor que buscan problemas con sus vecinos para crear un ambiente de hostilidad es decir mi vecino tiene algo que me interesa envío o mis empresas o envío a mi población o equis y lo que pasa en Mali mira en Mali han echado los franceses hace un mes y medio creo que fue los Warner están en casi todos los países del Sahel es raro un país del Sahel que no tenga una empresa porque las empresas rusas tienen ahí influencia donde no tiene influencia es en el Congo en el Congo eso es territorio totalmente europeo y americano el coltán cuál era el otro mineral raro joder que servía para nada es espacial no me acuerdo porque el Congo es rico en coltán y en el otro material raro pues no recuerdo ahora cuál es y lo que digo esa parte en geopolítica es un auténtico polvorín no sabes cómo va a actuar cómo se va a desarrollar las cosas y ahí precisamente contra el salafismo del Sahel es curioso porque ponían en valor una rama islámica propia de Marrocos pero ahí no interviene Marrocos el papel que podría hacer de poder blando sobre toda esta zona no lo quiere hacer prefiere ganar dinero en los fosfatos del Sahara o la pesca o sacándole el dinero a España por la cara para controlar la inmigración o chulando la Unión Europea que eso es otra que posiblemente tengamos una nueva ruta de inmigración con Algeria yo vuelvo a pensar en Algeria porque ha visto Marrocos le sale bien la jugada de la guerra híbrida de mandar inmigrantes podemos hacerlo nosotros vamos a mandar gente para Ibiza para Ibiza Mallorca que en vez de Canarias sea Baleares correcto no está mal la ruta supongo que ahí los alemanes tendrían algo que decir sí más cerveza pero bueno hay que tener en cuenta de que desde que España tiene unas relaciones solo tenía unas relaciones con Algeria ninguna de sus pateras han salido porque antiguamente desde las costas argelinas desde las costas marroquíes salen pateras a España pero España se llevó también con Algeria como era de la CID me parece el presidente ¿se siente y tal de allí? ¿cómo? Boutifica eso boutifica y la situación se relajó ya no vinieran más pateras porque España le compraba y está creando un poco de portavoz de Argelia en Europa también lo cual es que en Marroco siempre su portavoz ha sido Francia pero España al comprar un gas muy barato pero España dejaba a los abogados del Estado como letrados de las causas marroquíes en la Unión Europea sí pero ten en cuenta de que muchos miembros de la ETA del grupo independentista canario y demás se reunían en Argelia y España pagaba para que los terroristas estuvieran en Argelia contra Cubillo fue en Argel en las clocas de el Estado Antonio Cubillo pero para que veas que España siempre ha intentado llevarse bien con Argelia a medida que nunca hemos tenido lazos fuertes con Argelia en el pasado salvo las típicas plazas de Orán Marcaza Marcaza de Kibir o si me parece que tenía dos o tres ciudades y hasta que no pero teníamos lazos fuertes con Argelia que Orán se entrega voluntariamente a finales del siglo XVIII correcto o la isla Caracoles que de facto le pertenece a España hasta finales del XIX es la Caracoles es de España pero o sea aparecen los libros como territorio español otra cosa que España no haya querido reclamarlo como la antigua Polinesia española o la Micronesia perdón son cosas que España por derecho debería de pertenecerle pero no reclama así como en Tom King hay una parte bueno como es la capital Hanoi creo que es hay una parte de la ciudad que le pertenecía a España o en Porsahid había un puerto parte de Porsahid que era zona española pero España no ha querido lo que no hemos sabido aprovechar aprovechar justamente esa antigua relación colonial para tener reacciones de amistad por ejemplo con Filipinas con todos esos sitios y tiene un mínimo de influencia que desgraciadamente la hemos perdido en el pacífico en favor de Estados Unidos eso es una realidad pero vamos a ver eso se llama poder blando y España se ha olvidado de eso si hubiera sido España una potencia como Inglaterra como Francia como Estados Unidos tendría esos reducidos territorios del pasado que hoy día sería una minibase un destacamento que no tendría ningún poder pero ya es la impronta de tenerlo ahí o relaciones económicas simplemente eso precisamente por esa línea hay bueno en el pasado antes del 2008 luego algo menos había muchos matrimonios que se iban a pasar la luna de miel en Phuket y en lugares así puedes hacer resorts en alguno de estos cuatro puntos del pacífico para que tengan un lugar paradisíaco sin salir de España Juan Carlos tú sabes cuántos cuántas islas mejor dicho resorts tiene Estados Unidos en el pacífico en Micronesia en como se llama en Toga y por ahí te metes en Google y lo buscas y es alucinante más de 50 islas convertidas en resorts algunas están controladas por el ejército americano para sus soldados una dichosa isla convertida en un gran resort pues precisamente por eso más allá del poder militar estos cuatro enclaves en el ámbito del pacífico podrían servir aunque solamente fuera por eso de lugares de vacaciones y cuando te digo islas son atolores que cada isla la han convertido en un resort conectado con su línea de barcos y demás una isla principal de aeropuerto y algunas están controladas por el ejército americano por la USAF por el ejército el aire que son los encargados de un poco de administrarla pero es eso es la mentalidad de Estados Unidos que tiene y lo que está haciendo ahora China en el mar de la China cuántas islas artificiales está creando para tomar posesión de las islas Spark o como se llame Spratly eso es Spratly cuántas y algunas las están convirtiendo en zonas habitables están llevando a sus chinos para que vivan allí construya o descansen y lo están haciendo delante de todo el mundo en silencio y acuérdate que ahí va a haber un serio problema sí puede incluso hacer lo que fue el frente europeo de la primera guerra mundial ser en el mar de la China meridional en el conflicto por el territorio desde Filipinas Indonesia Vietnam Malasia en el cuello inferior del mar de la China meridional en la zona de Indonesia los chinos les han dicho oye que no podéis hacer prospecciones porque ese mar es mío ya bueno pero digamos es como si Argelia le dice a España que en estas islas que están enfrente de Castellón oye no podéis hacer prospecciones en esas islas hombre como que no porque si están más cerca de Castellón y de la zona costera que de cualquier otro lugar con lo cual es entendible que hombre yo si fuera indonesia les diría nuts y un cuerno que que no que no que vosotros no sois quien para es que es como si Italia dijera el mar mediterráneo es mío o Estados Unidos dijera el Caribe es mío pero mío no 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 tengo un país títere aquí de República Dominicana que pongo al país y lo quito soberano 100% mío y China dice no es que todo el mar de la China mediterráneo es mío ¿por qué? porque dice China vale fantástico bueno tengo en cuenta de que ¿cuántos países reconocen a Taiwán? y Taiwán es la mar de la China pues pocos y cada vez menos ya son menos de 30 son 10 y uno de ellos el Vaticano hace poco leí un analista americano que decía ¿qué ocurriría si China invade hoy mañana Taiwán que haría Estados Unidos? y este analista lo decía que la mejor opción para Estados Unidos era entregar Taiwán a cambio de que China le diera la espalda a Rusia y dejar que el mar de la China fuera de los chinos porque los chinos no tienen realmente intenciones expansionistas fuera de China fuera del mar de la China no tienen ganas de conquistar Mongolia Vietnam Japón Indonesia Filipera no le interesa hoy o por ahora hoy Brasil hoy si pero ten en cuenta de que China realmente lo que más le interesa es el dinero no le interesa pero estas cosas evolucionan no es un punto estático y lo que hoy es templanza y no conquista mañana si le está Taiwán rompiendo la primera línea de defensa que sería que sería eso y luego habría una segunda y luego una tercera pensamos en la isla de Pankrey en la costa de Vietnam que tiene mucho petróleo una de las islas que tiene enfrentada con Vietnam el siguiente paso después de Taiwán precisamente Mongolia se creó como estado tapón entre Rusia y China hemos insinuado al principio en un momento dado China pierde el 10% de su territorio a favor de Rusia en principio pacíficamente pero dentro de los llamados tratados desiguales que quiere revertir lo mismo que revertió Hong Kong y Macao igual quiere revertir también lo cual es curioso porque claro evidentemente implicaría la retrocesión de Vladivostok que es la sede de la flota pacífica de Rusia la única que tiene con lo cual sería complicado que para Rusia sería un batacazo monumental pero si puedo conseguir eso y meter un solo tiro que es lo que ha hecho y si consigue eso si consigue Vladivostok puede tirar hacia arriba con tranquilidad pero es que en el contexto en el contexto que estamos ahora mismo con una Rusia totalmente quemada siempre sobrevive y políticamente no le quedará otra que aliarse y hacer un acuerdo de libre comercio o lo que los cojones le salgan a China pero huevos y si me tengo un tiro con quita Rusia pero si estás unido le dice a China tras bambarinas quedaros con Taiwán pero cerrarle el grifo a Rusia China conseguirá su objetivo primordial su gran China su gran con recuperar Taiwán a cambio de cerrarle el grifo a China a Rusia bueno hago sacar a China por ahí por medio imagínate que se barcaniza Rusia pero aquí le favoreceríamos también mucho así si no estaría interesado tal vez en balkanizar Rusia y encoger la república de Siberia la controlaría China necesita mucho espacio China es un gran país con mucha población y se está quedando sin territorio que tiene en el norte territorio y economía y recuerdo natural de todas las zonas de Sinti hace mucho frío está todo congelado pero oye la mano de botella justamente construyó ciudades potentes allí que está inventando los chinos son muy inventivos por estas cosas porque la mitad de China actualmente es impracticable toda la meseta de Tíbet todo Sinti es muy montañoso el desierto del Gobi imposible les está costando llevar un tren hasta Lhasa horrible y agarista no le interesa porque es muy montañoso y muy rebelde su población tiene que tirar el norte para tomar en instante tendría que eliminar toda la población y a China a ese extremo no creo que llegue lo podría intentar pero no saldría bien lo intentó con la guerra de los gorriones y aún así no consigues terminar a todos los gorriones por eso los chinos prefirieron ir hacia el sur hacia las zonas de Canton Shanghai que es donde crearon la capital de Yankee pero ahora actualmente se puede vivir perfectamente en Pekín perdón que si yo fuera Putin le tendría miedo a China yo no sé por qué esa mirada seductora que él tiene creyendo que su aliado que no que China que la última vez que Rusia cayó fue por Asia no por Europa por Europa nunca ha caído Rusia siempre ha caído por Asia yo no entiendo a las élites rusas esa paranoia que tienen con Europa y Occidente cuando tendríamos que ser muy buenos amigos porque nos interesa bueno ya en el pasado fue buenos amigos Alejandro I fue un gran aliado durante las guerras napoleónicas hasta que lo único malo que los siguientes sucesores emperadores empezaron a aliar la parla también la paranoia como digo yo y eso del pan es el abismo en los balcanes y demás fue un gran fallo ellos se tienen que llevar bien con Europa no le quedan otras porque es que realmente el enemigo común que tiene Occidente y Rusia es China hay una carta del año 45 del líder del nazismo de la corriente equivalente al nazismo en la Unión Soviética en Rusia que lloraba lloraba de alegría y de tristeza a la vez porque le decía a Tito Stalin me has quitado el discurso el discurso del paneslavismo que tenía el nazismo ruso lo había adoptado para tratar de prevalecer en la gran guerra patriótica con lo cual él no tenía nada que hacer que esto viene reflejado en el libro de Víctor Suborov El rompehielos un libro que está muy bien leerlo porque es que ni siquiera hay una versión canónica de la guerra en el este porque no les han dejado y porque han sido incapaces los historiadores ruso y antes los soviéticos de hacer una versión mínimamente estandarizada del frente oriental en la segunda guerra mundial porque entre otras cosas no les interesa porque evidentemente cuando el 45 se establece el principio para lo que sería el tribunal de Nuremberg ¿Catín? ¿Dónde metían a Catín? ¿Fue hecha con balas alemanas? Sí pero con balas vendidas en ese intercambio en Breslitovsk pero usadas por manos soviéticas matando a la florinata de los polacos para que no pudieran tener un estado independiente y también porque siempre se nos ha vendido como que el único país que comenzó la segunda guerra mundial fue Alemania cuando el día 15 de septiembre dando por supuesto que el estado polaco había desaparecido y tenían derecho a reclamar los restos pero secretamente en base al acuerdo del 23 de agosto de ese mismo año entran por la zona oriental conquistando lo que quedaba de Polonia y las repúblicas bálticas pero todo el mundo se olvida de eso y cuando acabó la segunda guerra mundial nadie se acordó de Polonia es que si analizamos el inicio de la segunda guerra mundial es que yo considero de que la inicio tanto Alemania como la Unión Soviética fue el reparto de Polonia correcto ese matiz de la historia no se cuenta de cuenta que solamente fue Alemania Catacono hubo un acuerdo mutuo de ataque y hay un documento es que es un uso porque es acuerdo Molotov-Ribbentrop firmado en Moscú porque hay alguien que le llama a Ribbentrop vente a Moscú que vamos a firmar algo y hay un mapa en el que el Stalin enfórico empieza a firmar su propia letra su firma y se para se para porque eso le comprometía cara al futuro era un mapa sobre el reparto de Polonia un Stalin que curiosamente en mayo del 41 se hace nombrar primer ministro ¿para qué? para la guerra de liberación que venía cuando los alemanes estarían metidos con los ingleses en la operación León Marino él habría hecho en el 41 lo que hizo en el 44 ir por detrás como liberador de Europa eso era lo que quería por eso se puede entender la operación Barba Roja como una operación preventiva pero eso no se vende los libros de historia no interesa contarlo no porque eso podría estar muy por encima eso podría Stalin como agresor y no como salvador de la humanidad y no queda bonito los libros de historia el doble juego que tuvo Stalin en la segunda guerra mundial el entender que la batalla del Atlántico la batalla de Inglaterra los submarinos alemanes y los aviones de Spitfire tenían hidrocarburo ruso soviético estaban atacando a los ingleses y a los estados menos en el año 40 con petróleo ruso pero luego tú tenés cuenta de que cuando hablas con un ruso incluso con hispanoamericanos te van a decir que el gran vencedor de la segunda guerra mundial siempre ha sido Rusia se olvida de que Rusia eso lo ha tenido un triste frente el pacífico y además con logística occidental y si no llega a ser por los acuerdos de arrendamiento y de cesión de armamento militar de Estados Unidos en Arcángel y en otro fuerte con una de acuerdo la Unión Soviética habría cruzado el Cáucaso hacia mucho tiempo los Stuttbacher correcto es más había el Sherman el carro por excelencia americano había Sherman para aburrir en el frente de Leningrado con la estrella roja pintada porque habían sido desembarcados hacía poco desde el puerto de Murmans y de Arcángel y llevados a toda velocidad hasta Leningrado para levantar el asedio a los obvios les gustó mucho el Sherman pero el problema es que eso no vende y todo el mundo te va a decir Rusia ganó la segunda guerra mundial cuando realmente su aportación fue muy escasa en el conflicto general no participó en Japón no participó en el frente de África no participó en la batalla del Atlántico quien se partieron en los cuernos fueron los europeos y los americanos simplemente resistieron 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 y aprovecharon hicieron lo que tienen que hacer la contraofensiva después después de Thor Dekastel además en esa contraofensiva usaban a los de las repúblicas bálticas a los bielorrusos y a los subraneros como carne de cañón eran los primeros que iban al frente a caer no eran tontos los rusos decían nosotros atrás y usamos a la morralla de la república socialista de la federación rusa ellos iban siempre detrás usaban al resto de las repúblicas eso resulta cuando ahora se habla del frente bielorruso y del frente ucraniano tratando con una óptica interpolada desde la actual Ucrania respecto a esos frentes se les trata de despechar como que nosotros que ibais en la punta de lanza del general Zhukov vosotros que ibais a ser ucranianos serais soviéticos ya usados como carne de cañón los ucranianos en el año 43 44 45 en el que los que mandaban iban por detrás que eran los rusos pero ahora que tratan de reivindicar que los ucranianos fueron los que hicieron el trabajo más duro se les dice ah no 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 ahora que ya hemos vendido el mercado aquí de que la unión soviética hizo todo ahora vosotros sois héroes de la unión soviética porque lleváis más de 80 años muertos y no podéis decir nada pero tú ten en cuenta de que la carne que años usaba para que después de la segunda guerra mundial no hubiera muchos ucranianos con ganas de rebelarse contra el poder de Moscú y lo que estaba haciendo ahora ahora porque hay muchos soldados rusos con rasgos mongoloides es que muchos ahora mismo hay muchos mongoloides que vienen de Siberia de zonas de lejano oriente o como se llame de la provincia que está lejana porque hay tantos soldados para evitarse usar a sus hijos a sus hijos europeos y desgastar a la población de esa parte de Rusia para que no sean tan belicosas no digan pues nos queremos independencia de Rusia si le miras a esa población en edad de combatir que te queda en esas partes ancianos por ejemplo con los chechenos con los chechenos con los chechenos también carne de cañón básicamente lo que están haciendo es usar la guardia de Kadiro justamente para debilitar a Kadiro porque no lo controlan y ahora es más controlable correcto ¿cuántos chechenos han muerto? han tenido que ser una cancillería bastante curiosa ¿y qué han conseguido con eso? que Chechenia sea menos belicosa correcto y sea un cortijo de una genialidad de Putin entonces ha dicho ahí en esta parte es lo que siempre han dicho los rusos siempre cuando las guerras napoleónicas ¿quién era la vanguardia? los cosacos los cosacos rebeldes de los rusos pero no han aprendido una cosa si lanzan una ofensiva total en el Donbass que es lo que hicieron los alemanes en Rusia y los ucranianos resisten como hicieron los rusos frente a los alemanes y lanzan la contraofensiva no han aprendido esa parte de la historia han olvidado esa parte el hombre dos veces con la misma piedra pues el problema es que no han aprendido su propia historia entonces a lo mejor los ucranianos le van a devolver su propia historia a ver ellos son los nazis además hay que tener cuenta de que los soldados rusos como los 600 soldados de infantería marina rusa que se negaron a desembarcar en Odessa cada día hay más oposición dentro del ejército ruso por eso Putin está movilizando a sus reservas de de origen mongoloide porque esa gente van a luchar y no van a poner problemas es más esto me enteré ayer los tallicos si se alistan en el ejército ruso o si mejor dicho si participan con el ejército ruso tienen la mueren por Rusia y reciben una ayuda de Rusia porque tienen doble nacionalidad los tallicos y me enteré ayer de que hay muchos tallicos uniéndose a la guerra por si mueren para sus familias para el dinero los siberianos son los mercenarios encubiertos los siberianos si no recuerdo más le dan una pota de una pota de plástico como gran premio si sobrevivían es una broma y a los chechenos y a los muertos chechenos le dan una si no recuerdo más un pan con un par de cebolla un kilo de arroz y no sé qué más y un litro de aceite de girasol o creo que oliva no lo sé a las familias los muertos de chechenia eso lo he visto yo en imágenes además a los chechenos a los ingusetios y algún polo más que vayan ahora les van a permitir rapiñar todo lo que puedan llevarse lavadora o las alfombras o los relojes son muy típicos del ejército ruso robar los relojes eso siempre lo he escuchado yo cuando entraron en Berlín se asombraron de las tazas de bater iban así con la bandera en el resto tenía tres relojes que tuvieron que hacer photoshop ahora está de moda los móviles además había una youtuber que decía de que su abuelo o su abuela no me acuerdo se deslomó porque robó en Berlín una cabeza de estas típicas cabezas que te encuentras en las casas de un compositor famoso pues lo llevó a su casa de Rusia y se deslomó y la enseña dice mira esta la trajo mi abuela de la guerra de allí el abuelo de mi esposa se trajo monedas de Alemania cuando estuvo allí se trajo las monedas tranquilamente de recuerdo decía un reis mar la efigie de Hindenburg y no sé qué más monedas tenía a nosotros nos gustaba a nosotros nos gustaba traernos los cascos no fueron más aquí casco aquí hay casco soviético en España de los antiguos de la división azul lo que fueron y los americanos se llevaban si no recuerdo más los rifles la que 47 cada uno en Japón se llevaban los dientes de oro de los soldados japoneses y en Alemania se llevaban la famosa Luger pero bueno es que hemos llegado a nivel en Ucrania de que se llevan las lavadoras y la sombra y yo me pregunto este es el nivel de vida que tienen en Rusia para que tienen que llevarte la lavadora pero una sombra que triste no hay alfombras allí que triste a ver yo si voy a una guerra y robo robo algo interesante algo pero una triste lavadora si además que voy aquí al corte inglés me compro una si quiero dos o las que quiera lo de los móviles tampoco lo entiendo tampoco lo digo yo a entender porque realmente se suponía que en la zona de Astrakhan hacían alfombras pero por cierto lo de los móviles les ha salido mala jugada claro porque tienen que ver songeos localizadores todo y como cuando ven que han robado un móvil y saben que está en zona rusa en zona controlada por Rusia le dan al botón de la artillería saben las coordenadas exactas es que hay que pensar un poco a ver los móviles de hoy día tiene geolocalización tú metas que lo tengas apagado aunque lo tengas apagado si está funcionando no lo piensan pues así se han cargado a bastantes personas tú robas un móvil está aquí a 5 kilómetros espera artillero toma estas coordenadas mete el proyectil pero que no lo hacen es que no lo hacen solamente lo que lo hacen los mismos civiles a lo mejor a mí no les roban el móvil te roban entregan a tu casa no sé no sé cuánto ven a una unidad y te roban todo y entonces activan el móvil allí en la garita en donde estén y entonces el coño el de este civil dice escucha me voy a geolocalizar mi móvil con la aplicación que tiene Apple para saber dónde está mi móvil y lo localiza y en función de la geolocalización se lo envían por Telegram al ejército al ejército ucraniano que tiene un boss dedicado exclusivamente a recibir información de los civiles ucranianos y a partir de esa de esa geolocalización pues te ataco con artillería fíjate que torpe es que no sé me parece un poco surrealista esta guerra entre eso y los granjeros armándose bueno los granjeros armándose es maravilloso sí pero yo jamás yo llevo 15 años de experiencia jamás pensé que un triste trato te puede remolcar un carro de combate acabamos de descubrirlo pero es que jamás a ver sé que un trato tiene fuerza pero nadie en ejército se esperaba que un triste trato y la gente no se lo crea y le enseño en los vídeos dice ese trato que lleva que motor lleva para llevar un carro que pesa 40, 50, 60 toneladas pero pero es que como es posible o se ve dos tractores empujando a un carro de combate y decir hostia yo me acuerdo que al principio de la guerra veíamos este fenómeno como algo ya y ahora se ha convertido en algo súper común tú te lo ves allí arrastrando sus carros de combate incluso no solamente carros de combate sino por ejemplo artillería otro artillería Thor por ejemplo la de Aster Morbárica con todos sus misiles y tú te quedas diciendo hostia es que lo mejor de todo es que 140 millones que les quiere sacar una ley que dice que todo aquel que coja un vehículo ruso y lo vendan no tiene que declararse dinero pero y encima ahora está apoyándose a todo aquel que entrega armamento ruso les va a gratificar pero joder a este ritmo lo granjero va a ser el tercer ejército que va a haber en zona de combate uno el ejército ruso el otro el ejército ucraniano y otro el ejército ucraniano tú metiste con un granjero ahora ucraniano que te saca un toro o un T-90 o una termobárica ¿no? una termobárica pero es que estamos llegando a un nivel jamás se ha visto esto en una guerra pero lo de las termobárica me parece me parece flipante entre tú y yo que la dejan abandonada con todos los misiles y no se lo ocurre en la cabeza de reventarlo es que tienen miedo a que reviente les mata a ellos porque como las bombas tienen un rayo de acción pero correcto es una bestialidad pero dejarlo entero para que después lo usen contra ti porque creo que ucraniano ya tiene por lo menos unas cuantas con la tontería no sé pero he visto a varios Thor que los dejan totalmente armados tal vez les falta 4 o 5 proyectiles que alguno yo creo que lo habrá cogido el tío para decir a ver cómo va esto le voy a dar al botón a ver si puedo lanzar un misil para la curiosidad o la han utilizado ya o la han utilizado ya pero es que me parece bastante surrealista porque imagínate eso en el frente de dos va 4 o 5 de esos pero se ha contra los mismos rusos que no están acostumbrados a este tipo de armas no usarlo no lo usen contra él sino usarlo ellos pero es que tú ten en cuenta al segundo día de que cayera Gershon unos subraneros entraron en la base rusa y lo robaron un blindado y durante toda la manifestación había notas en el blindado agitando la bandera ucraniana pero es que yo cada vez que lo veía yo sabía que había este video ¿cómo ha pasado eso? pero es que hay profesionalidad en el ejército ruso entrar en una base a caso de invadir una ciudad todo el mundo es hostil y te roban un blindado ruso eso es una demostración que no le tienen respeto o por varias veces tener helicópteros bien juntitos para que llegue a alguien y los destruya a todos y luego otra vez y luego otra y lo más divertido de esos es que lo vuelven a hacer lo vuelven a hacer lo vuelven a hacer y estoy diciendo ¿no aprendéis? tenéis que aprender como los burros para lo que o que personas civiles desarmadas te paren todo un convoy de tanques yo no sé yo no sé si habéis visto el video es que hemos visto tantos videos pero yo creo que no sé si habéis visto el video de un ciudadano ucraniano con su coche normal y ve a una unidad del ejército ruso un tanque un T-72 si no recuerdo mal y los chavales jóvenes no eran viejos veteranos sino los chavales jóvenes y se para el coche el ucraniano y yo creo y con la coña le pregunta oye ¿cómo estáis? dice aquí que no hemos quedado sin gasolina no sé cuánto y quiere correr mejor que hasta Moscú y se ponen los gordos rusos se escuchan riendo es que me dan pena hablando con mi suegro a la semana de la invasión él vive en Summe y le dije que está la situación y dice pues mira ayer tuve que guiar a unos soldados rusos que quieren llegar a la ciudad de Summe yo les envié dirección a Rusia porque no sabían dónde iban no tenía un plano no tienen nada y mi suegro es que me dan tanta pena que les dije mira dar la vuelta se subió al blindado dice por aquí por aquí había un cártel que ponía rumbo a Bielorrusia a Rusia algo sigue y dice te de a todo el frente y lo es diciendo pero nos has hecho gastar gasolina sí 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 tira pa allá en vuestra casa tira pa allá no se os ha perdido nada en Summe y tiraron pa allá es que no se quedaron ahí no saben qué hacer pero es que otro vídeo este no ha salido en medios abiertos porque es demasiado fuerte se ve una cámara donde se ve un convoy ruso y se paran una gasolinera y le preguntan algo al responsable la gasolinera no sé lo que le dicen y se ponen a repostar el responsable de la gasolinera llega desenganchado uno de los grifos empieza a derramar gasolina saca algo del bolsillo lo tira y huye corre la que salió la gasolinera y tú te quedabas diciendo ¿cómo ha pasado esto? yo es que lo he visto y digo hostia hay que tener cojones para que no era un vehículo eran cinco vehículos que se metieron dentro de la gasolinera a repostar y reventó la gasolina lógicamente sí 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 eso quedaron a la brasa pero dices tú ¿qué nivel de sangre fría? decir sí sí repostar a vosotros gratis no sé qué tú se enganchas un grifo lo tiras al suelo te sacas no sé si era un mechero un fósforo o lo que no se ve bien en la cámara y lo tira y revinta ese hombre no se haría pero huele pero fue demasiado brutal decir hostia y aún se ve a un soldado ruso ardiendo corriendo como quien lleva el alma en pena y dices pues ese se va a quedar a chicharrar qué pena no tener unas chuletas tú has sido militar si no recuerdo más ¿no? sí tú ves normal el ejército ruso entre tú y yo bueno entre tú y yo y lo que estamos haciendo y bueno y Juan Carlos y lo que estamos haciendo yo lo veo como el ejército de Pancho Villa es un ejército muy numeroso y ya está sin organización sin es numeroso solo tiene cantidad no tiene calidad el proyecto Armata se fue a la mierda los Sukhoi 35 dicen que es de última generación y los están destruyendo como nada los Aligator que son helicópteros de combate son destruidos fácilmente ni contramedidas ni nada porque en cuanto lanzas una contramedida ya te vas a quedar sin ella no sé cuántas llevará pero si han visto que lanzan una y al rato caen tienen muchos muchos problemas el ejército ruso que la OTAN se ha quedado sorprendida están haciendo informes informes para aburrir es decir nosotros nos esperamos a un ejército competente y no lo es claro porque en 2008 cuando hubo la invasión de georgia si no recuerdo más esta incompetencia también se vio se vio básicamente que lo hicieron para tenían bastantes errores de comunicación tenían problemas en aquel caso fue una guerra de 5 días correcto y entonces pero llegaron a la conclusión que debía hacerse una reforma en el ejército y en teoría se hizo la reforma pero que a peor porque eso de poner el tejadillo en los carros de combate y los blindados no ha servido nada bueno y los troncos de los camiones siempre han llevado troncos no, no, pero ¿sí? todo vehículo soviético siempre ha tenido la costumbre de llevar un tronco y un depósito adicional no sé por qué no, pero no pero ponen los troncos delante del camión y lo ponen como si fuera para como si pudieran para las vagas no sé qué es que no es cierto tampoco sí, sí, lo viste pero es que realmente los troncos los suelen usar cuando se quedan atorados sí, correcto pero es que no sé es como para que pones tú un depósito de gasolina en la parte de atrás del carro que tú lo puedes atravesar con una pistola que es el que hay en cualquier gasolinera en cualquier taller que es chapa fina y que no es blindado que es lo que hicieron justamente los ucranianos en la batalla de Kiev básicamente desde lejos se dedicaban a reventar los depósitos pero es que esos depósitos es que revientan es una bomba claro y ahí se ve como los ucranianos con sus blindados con sus cañones de 30 milímetros esperan a disparar y dice hostia le da al depósito qué fácil un vehículo menos es que no sé en qué cabeza entra bueno también es cierto que algunos depósitos llevan vacíos antes de entrar en Ucrania que lo llevan porque lo tienen que llevar de dotación lo mismo que hay blindados españoles que ya han pétacas de gasoil en las partes de atrás pero que realmente en el día a día no lo vas a usar esa pétaca porque son pétacas de 25 litros y llevas dos y eso arrancarlo te chupas 14 de golpe pues dime tú hay otro vídeo muy curioso no sé si lo has visto desde el T-72 enfrentándose contra la columna de 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 o tienen mala puntería o están en un sitio muy malo para hacer fuego porque empezaron a disparar tenían una casa para apretarse y al final la artillería tuvo que hacer su labor y en Mariupol un blindado no sé cuál era porque solo se ve esto como dispara destruye un T-72 y empieza a disparar tan rápido que la infantería que lleva aprovechan para lanzarle un contracarro y aún así destruye el sistema de cadenas hay otro vídeo bastante interesante que otro blindado hizo carne picada a los infantes rusos están desembarcando se les ve los pies por debajo y el artillero o el tirador del blindado empieza a hacer fuego por debajo tú imagínate un 30 milímetros es el tamaño de un móvil entrando por debajo la que puede liar auténticas masacres se están haciendo los ucranianos por la ineptitud de los soldados rusos no saben actuar ¿cómo lo ves Juanca? pues creo que se han dicho cosas muy interesantes historias de lo que está sucediendo allí y creo que un poco lo podríamos ir dejando aquí con con el deseo de que prevalezcan los ucranianos en la batalla inminente de Donbass y quizá después de todas estas circunstancias que van a venir pues quizá podamos hacer una continuación con esas buenas nuevas que esperamos que sucedan así que vamos a ir dando cierre a este conversatorio y primero cerramos que termine y luego ya no he terminado sin ninguna pregunta ni nada yo ya creo que todos hemos visto las mismas cosas y creo que seguimos los mismos canales en telegram pues muy agradecido a todos los que hayan llegado hasta aquí y ya por la y que si hayan llegado pues